Bien, ¿qué tal? Buenas tardes chicos. Hacenme como siempre si se ve todo bien, si se escucha bien. Buenas, ¿qué tal Fiona? ¿Qué tal? Todo bien, perfecto. Buenas, ¿cómo andan? Muy bien. Se ve bien, perfecto entonces. Antes que nada pido disculpas por el aspecto, estoy un poco resfriada, así que lamentablemente mi voz va a estar más molesta de lo normal. Pero bueno, vamos a intentar ver todo lo que tenemos programado para el día de hoy. Les comento un poquito cuál sería la idea. Lo primero que tenemos para hacer es estructura de iónicos. La clase pasada estuvimos viendo toda la primera parte de enlace iónico, donde estuvimos haciendo algunos repasos sobre química general. Estuvimos haciendo identificación de distintos sólidos cristalinos. Y también vimos las consideraciones energéticos. Estuvimos charlando de cálculos por WordHaver y por WordLandé. Quedaron algunos ejercicios para que ustedes resolvieran. Y lo que nos queda para terminar enlace iónico hoy sería ver un poco todo el tema de las estructuras. Que no son muchos ejercicios, pero sí yo prefiero tomarme unos momentitos antes de comenzar con los ejercicios. Y repasar bien cuáles son las características de las estructuras con las cuales vamos a trabajar. Me parece que ahí nos demoramos un ratito de tiempo, pero en general lo que mejor resultado me ha dado es revisar las estructuras una por una, como ya mencioné, las características, sacar todas las dudas que puedan haber en ese sentido y recién ahí aplicar esos conceptos a los distintos ejercicios que ustedes tienen en el seminario. Me parece que de esa manera limpiamos un poco toda la información que ustedes vieron en el teórico, que por supuesto la tienen que conocer, pero podemos extraer aquellas cosas que son importantes para el seminario en específico. Y me parece que ordenando de esa manera las ideas les resulta un poquito más fácil a ustedes. Así que vamos a comenzar haciendo un repaso de las estructuras. Vamos a mirar algunos de los ejercicios de estructura que tienen en la guía. Otros van a quedar para que hagan ustedes. Por supuesto yo les voy a comentar cuál es la idea del ejercicio. Si alguien ya ha avanzado un poquito sobre esto me puede preguntar alguna duda que tenga. Y después vamos a arrancar con enlace covalente, pero vamos a hacer algo bien básico. No vamos a ahondar mucho en eso. Vamos a resolver básicamente el primer ejercicio de enlace covalente, que es un cuadrito donde hacemos básicamente repaso de lo que hemos trabajado ya previamente en química general. Y hasta ahí vamos a ver hoy. Si queda algo de tiempo y tienen algunas dudas y quieren preguntar sobre lo que han hecho hasta el momento, podemos conversarlo al final de la clase. El horario que tenemos es el horario de cursado presencial, o sea que la reunión dura hasta las 9 y media. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo avanzamos. Si podemos terminamos un ratito. Bien, por acá Melissa me dice, yo tengo dudas con el ejercicio 4 y 15. ¿Y 15 será 4 y 5 capaz? No sé si lo voy a explicar ahora. El ejercicio 4 de enlace iónico es un poquito un repaso justamente de todos los conceptos de estructura de enlace iónico que son importantes para el práctico. Así que no lo voy a ver como tal al ejercicio 4, pero sí vamos a hacer un repaso de todos los conceptos que vamos a necesitar, que es prácticamente todo lo que el ejercicio 4 pregunta. Si hay algo que yo no cubro, que a vos, Meli, te queda la duda, entonces ahí podés consultarme. Y el ejercicio 5 sí lo vamos a resolver específicamente. Por las dudas tienen 5. Y si efectivamente es el ejercicio 15, ese lo tienen resuelto en el teórico. Lo expliqué un poquito yo en la clase pasada, pero si quieren al finalizar, antes de comenzar con el repaso básico de covalente, me pueden preguntar ahí si ha quedado alguna duda. Bien, voy a compartir entonces pantallas, ya somos 83, así que creo que somos suficientes como para comenzar. Voy a sacar mi video como para evitar que se corte dentro de lo posible la comunicación. Bueno, antes que nada, si la reunión se corta a los 40 minutos, como nos suele suceder, no se preocupen. Yo voy a seguir hasta que se corte el tiempo, y después retomamos donde corte. O sea, no hay ningún problema con eso, ingresan con el mismo ID y la misma clave, ¿sí? Así que no se preocupen. Bien, comenzamos entonces con lo que tenemos para estructura de compuestos iónicos, que es lo primero de hoy. Avísenme si se escucha bajo el audio, porque a veces no me doy cuenta y me reclino en la silla y me alejo del micrófono. Así que, si se escucha medio bajo, avísenme y me vuelvo a acercar, ¿sí? Repito si es necesario. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá lo que yo les he colocado es una filmina, que es básicamente un repaso, es un cuadro conceptual, un mapa conceptual, que tiene todos los conceptos que vamos a utilizar para determinar, predecir, mejor dicho, estructuras cristalinas de sólidos iónicos en el práctico, ¿sí? En el seminario. ¿Por qué repito este tema del seminario constantemente? Porque hay más estructuras, ¿sí? De compuestos iónicos, las tienen todas cubiertas en el teórico, y deben conocerlas desde el punto de vista teórico a todas esas estructuras, ¿sí? Pero, para el seminario nos vamos a focalizar en estructuras que tienen un empaquetamiento de tipo cúbico, ¿sí? Un empaquetamiento cúbico compacto. Entonces, cuando nos venimos acá a la izquierda, todo comienza desde el tipo de empaquetamiento que estamos considerando. Fíjense que acá los empaquetamientos son los que conocemos de química general, tenemos el cúbico simple, tenemos el cúbico compacto, y tenemos el hexagonal compacto. Como les decía recién, las hexagonales compactas son estructuras que ustedes las tienen cubiertas en el teórico, ¿sí? Las pueden estudiar de ahí sin ningún tipo de problema, pero para el seminario nos vamos a concentrar en empaquetamientos cúbicos compactos y cúbicos simples, que son los dos que tenemos resaltado aquí a la izquierda, ¿sí? Vamos a hacer un repasito de cada uno de ellos, y en todo caso, al finalizar esto, vemos si hay alguna duda del empaquetamiento antes de comenzar el ejercicio, ¿sí? Tenemos acá el comienzo por un empaquetamiento cúbico simple, que es el más sencillo de todos. Para este tipo de empaquetamiento, los puntos reticulares que tenemos, en general están ocupados por el anión, ¿sí? Y la cantidad de aniones que tenemos en total en una celda va a ser uno. ¿Por qué? Porque tenemos ocho vértices en esa celda, que es donde están ubicados los aniones, y cada uno de esos vértices está compartido entre ocho celdas a su vez. Entonces, un octavo por ocho, tenemos un anión dentro de la celda cúbica. ¿Y qué pasa con el tipo de sitios intersticiales? Porque la diferencia justamente con las redes que vimos en química general, es que ahora estamos trabajando con compuestos donde tenemos átomos de dos elementos distintos, o sea que hay uno que se está posicionando uno de los iones en los puntos reticulares de la red, mientras que el otro está ocupando sitios intersticiales. El sitio intersticial que nosotros tengamos va a depender del tipo de red que estemos considerando, ¿sí? Entonces, en el caso de una cúbica simple, los sitios intersticiales que vamos a tener disponibles van a ser de tipo cúbico, ¿sí? En particular en este tipo de red, el hueco cúbico es uno solo, y está ocupando, o está ubicado en realidad, en el centro de la celda, ¿sí? Este tipo de empaquetamiento lo tienen estructuras de la forma AB, es decir, estructuras con una estequiometría uno a uno, ¿sí? Particularmente dentro de las AB, la que posee un empaquetamiento cúbico simple, con sitios cúbicos ocupados, es lo que conocemos como cloruro de cesio, ¿sí? Para esta celda vamos a tener un anion en total, que es el que va a estar ubicado por celda en los puntos reticulares, más un catión que va a estar ocupado en el centro de la celda, ¿sí? Todos los huecos cúbicos van a estar ocupados, como tenemos uno directamente por celda, entonces la relación se va a mantener y va a ser uno a uno para la estequiometría, ¿sí? Lo que tenemos acá entre paréntesis son los números de coordinación, para todos lo que es estructuras de tipo AB, tanto el número de coordinación del anion como el de catión son iguales, entonces es importante que ustedes extiendan de dónde viene el número de coordinación, pero si quieren sacarlo, calcularlo rápidamente, lo más sencillo es recordar que para celdas de tipo AB, los números de coordinación son iguales, entonces directamente se fijan en el número de coordinación del catión, porque en general el número de coordinación del hueco o del sitio intersticial es el más fácil de ver, en este caso el catión tiene contacto con cuatro aniones en la parte de arriba y cuatro aniones en la parte de abajo, o sea que el número de coordinación del catión es ocho y por lo tanto el del anion va a ser igual, ¿sí? Acá yo les he puesto un dato más y que es la dirección de contacto. ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué dirección de la celda cúbica aniones y cationes se están tocando uno con el otro? ¿Sí? ¿Por qué es importante eso para nosotros? Porque en el seminario muchas veces necesitamos calcular valores de arista o calcular densidades o volumen de celda, ¿sí? Lo que sea, y necesitamos sí o sí saber cómo emplear los radios que podemos buscar en las tablas de la guía para poder justamente calcular la arista de la celda. Y de la manera en la que podemos hacer eso es sabiendo por dónde se están tocando anión y cationes. En este caso, en una celda de tipo cloruro de sodio, la dirección del contacto es la diagonal del cubo, ¿sí? Ustedes piensen que, en definitiva, esta estructura se parece o se asemeja a la estructura BCC que vimos en química general. La diferencia es, por supuesto, que en una estructura BCC todos los átomos son del mismo tipo, o todos los iones, mejor dicho, son del mismo tipo. En cambio, en una estructura AB tenemos tanto cationes como aniones, pero termina pareciéndose a una BCC, y recuerden que en la BCC la dirección de contacto era la diagonal del cubo, ¿sí? ¿Cómo relacionamos eso con los radios y la arista de la celda? Una vez que terminamos de ver el cuadrito, lo vamos a ver con otra gráfica para que ustedes lo entiendan mejor, ¿sí? Así que en unos minutos vamos a volver con eso, ¿está? Pasemos al otro empaquetamiento con el que vamos a trabajar en el seminario, que es el empaquetamiento cúbico compacto, o el empaquetamiento centrado en las caras, ¿sí? O FCC o SC, de la forma que ustedes quieran llamarlo, no hay ningún problema, ¿sí? En este tipo de empaquetamientos, ¿qué encontramos? En los puntos reticulares vamos a tener nuevamente en generar los aniones, que son los de mayor tamaño, y tenemos ocho, ¿sí? En este caso son los de color anaranjado, que están ubicados en los vértices de la celda, ¿sí? Nuevamente esos vértices están compartidos con otras siete celdas más, por lo tanto tenemos ocho por uno octavo, uno, más, y después tenemos doce caras, ¿sí? En las cuales tenemos la mitad, ¿sí? De cada uno de los aniones, ¿sí? Es decir que los aniones y las caras están compartidos entre dos celdas. Por lo tanto, si sumamos seis por un medio más ocho por uno octavo, tenemos en total cuatro aniones por celda en una estructura de este tipo FCC. ¿Qué pasa con los sitios interticiales? Para una estructura FCC vamos a tener dos tipos de sitios interticiales diferentes. Por un lado los octaédricos y por el otro los tetraédricos, ¿sí? En cuanto a los sitios octaédricos, ¿dónde están ubicados? Están ubicados, y esto lo pueden ver si quieren bien claro en el teórico, pero están ubicados, hay uno completo en el centro de las celdas, ¿sí? Y después tenemos uno en el medio de cada una de las aristas. Si ustedes se fijan, estos sitios octaédricos que están en el medio de las aristas, están compartidos entre cuatro celdas, por lo tanto tenemos doce aristas, por un cuarto van a ser tres sitios octaédricos, más el que está completo dentro de la celda, son cuatro sitios octaédricos por celda. ¿Eso qué quiere decir? Que si el cation decide ubicarse en un sitio octaédrico, y los sitios octaédricos están completos, ¿sí? Vamos a tener cuatro cationes por celda, ¿está? Pero también tenemos otra opción de sitio intersticial, y que es el sitio tetraédricos. ¿Dónde están los sitios tetraédricos? Los podemos ver acá, ¿sí? Acá están la mitad ocupada y acá están todos ocupados, pero en definitiva tenemos cuatro, ¿sí? Dentro de una celda cúbica. ¿Cómo los podemos ubicar? Bueno, nos podemos imaginar que tomamos el cubo, ¿sí? Y los dividimos en ocho cubitos más pequeños, ¿sí? Me voy a adelantar un poco, esto ya lo vamos a ver en más detalle, pero acá tengo una gráfica donde ustedes pueden ver a qué me refiero, ¿sí? Tenemos la celda cúbica, si nosotros cruzamos un plano, ¿sí? Perpendicular al otro por el medio de la celda, y un plano más al medio, tenemos en total ocho cubitos más pequeños. Cuatro en la parte superior y cuatro en la parte inferior. El centro de cada uno de esos cubitos resulta ser un sitio de tipo tetraédrico. Por lo tanto, la cantidad de sitios tetraédricos totales en una celda cúbica van a ser ocho. ¿Estamos? Esos ocho sitios tetraédricos, nuevamente, si están ocupados todos, entonces tendremos ocho cationes por celda, y si están ocupados la mitad, que es otra cosa bastante común dentro de las estructuras que vamos a ver, entonces tendremos cuatro cationes por celda. ¿De qué va a depender que se ocupen todos o que se ocupe la mitad? Bueno, simplemente de la estructura que asume el compuesto, que tiene que ver siempre con la mayor estabilidad para ese tipo de compuesto en particular. ¿Sí? Algo que me preguntan bastante seguido es, yo directamente por tener un empaquetamiento tipo FCC, ¿dispongo de los dos tipos de sitios? Y la respuesta es sí. Siempre que yo tengo un empaquetamiento tipo FCC, voy a tener cuatro sitios octaédricos por celda, y ocho sitios tetraédricos por celda. ¿Qué sitios se va a ocupar? ¿Y qué número de sitios? Bueno, dependerá de la estructura puntualmente, pero siempre que yo tengo un FCC, tengo estos sitios en este número disponibles. De la misma manera que, cuando tengo un empaquetamiento cúbico simple, automáticamente tengo un sitio cúbico por celda disponible para ocupar. ¿Sí? Esos sitios intersticiales se generan de esa manera a raíz de los vacíos que se producen dentro de este tipo de estructuras. ¿Estamos? En el caso de los sitios octaédricos, vamos a ver que la dirección de contacto, ¿sí? Para la celda va a ser la arista. Es decir, que sobre la arista, anión y catión se van a estar tocando uno con el otro. ¿Sí? Vamos a ver después cómo relacionamos eso con los radios particularmente de cada uno de los iones. Pero por el momento la dirección de contacto es la arista. Y los sitios tetraédricos son los que son un poquito más complicados de ver. Por el momento, créanme que la dirección de contacto es la diagonal del cubo, ¿sí? Exactamente igual que la dirección de contacto del hueco cúbico. Lo que pasa que, por supuesto, como la estructura es diferente, esa diagonal del cuerpo se va a relacionar de manera distinta con radio de catión y radio de anión. ¿Sí? Porque al variar la estructura, obviamente, la relación va a ser diferente. ¿Sí? Lo vamos a ver en más detalle cuando pasemos a la filmina siguiente. ¿Está? ¿Cuáles son las estructuras que yo puedo encontrar dentro de empaquetamientos FCC según el sitio intersticial ocupado y la cantidad de sitios ocupados? Bueno, si están ocupados los sitios octaédricos, la estructura con la cual nos vamos a encontrar es una estructura de tipo AB, que es la que conocemos como cloruro de sodio, sal de roca, sal gema, todos esos nombres son sinónimos uno con el otro. ¿Sí? En este caso, la estequiometría es uno a uno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si la estequiometría es uno a uno, yo dentro de esta celda cúbica necesito tener la misma cantidad de cationes que de aniones. Si aniones, que son los que determinan los puntos reticulares, tenemos cuatro, que son los que contamos hace un ratito, y los sitios ocupados son los octaédricos, yo necesito directamente ocupar todos los sitios octaédricos para tener cuatro aniones y cuatro cationes y cumplir con la estequiometría uno a uno que posee el compuesto. ¿Sí? Por eso acá tenemos todos los huecos ocupados. Número de coordinación. Vemos rápidamente el número de coordinación del cation, que es el más sencillo. Nos posicionamos, por ejemplo, en el cation que está en el centro de la celda. Este cation tiene contacto con cuatro aniones que se encuentran en el mismo plano, un anión para arriba y un anión para abajo, o sea que el número de coordinación es seis. Como estamos en una estructura tipo AB, el anión tendrá el mismo número de coordinación, que si después ustedes quieren, en detalle, pueden ponerse a contar, ¿sí? Para poder determinar que efectivamente el número de coordinación de la anión es seis también. Si quieren hacer eso, que se los recomiendo como para que lo puedan visualizar, me parece que la forma más sencilla es tener presente cuál es la dirección de contacto dentro de la estructura, porque en esa dirección ustedes se aseguran que anión y cation se están tocando, ¿está? O sea que se aseguran que lo que están contabilizando son efectivamente los vecinos más cercanos. Entonces, de esa manera, parándose en la dirección de contacto, pueden pararse sobre un cation o sobre un anión, y entonces ahí contar cuál es el número de coordinación que les corresponde. ¿Sí? De todas maneras, si hay alguno que no lo vean, luego me pueden preguntar y lo contamos particularmente. ¿Está? Veamos qué pasa ahora si en lugar de ocupar sitios octaédricos, decidimos ocupar sitios tetraédricos, ¿está? En ese caso podemos tener todavía una estequiometría de tipo AB, una estequiometría uno a uno, en donde encontraremos sulfuro de zinc, particularmente la fase de tipo blenda para el sulfuro de zinc. En este caso, fíjense, los aniones sulfuro están formando parte de los puntos reticulares, o sea que tenemos cuatro aniones por celda, para poder cumplir la estequiometría uno a uno necesito tener cuatro cationes, pero como sitios tetraédricos yo tengo ocho disponibles, lo que voy a tener que hacer es ocupar la mitad de ellos para poder respetar la estequiometría uno a uno. ¿Sí? ¿Cómo voy a ocupar esa mitad de los huecos tetraédricos? Bueno, simplemente lo hago de forma intercalada, ¿está? Como para lograr la mejor estabilidad, ¿sí? Por eso acá tenemos mitad de huecos tetraédricos ocupados, ¿está? ¿Qué pasa con el número de coordinación? Nuevamente me fijo en el cation, que es el más sencillo, ¿sí? En el hueco tetraédrico, el cation está teniendo contacto con cuatro aniones, que son los que están generando el sitio interticial, entonces el número de coordinación es cuatro, y como la estructura es AB, el número de coordinación para anión es cuatro también. ¿Sí? Que pueden verificarlo de la misma forma que charlábamos antes. ¿Está? Ahora, yo tengo dos opciones más, si tengo sitios tetraédricos ocupados, y las dos opciones son la antifluorita y la fluorita. Estas dos estructuras, la diferencia que tienen con lo que estábamos viendo antes, es que son estructuras donde la relación estequiométrica es uno-dos o dos a uno. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tengo dentro de la celda la misma cantidad de canciones que de aniones, sino que ahora voy a tener el doble de uno con respecto al otro. ¿Sí? Dependiendo si tengo doble de cationes que de aniones o viceversa, la estructura será fluorita o antifluorita. ¿Sí? Entonces, supongamos que nuestra estructura es de tipo A2B, respetando que A vendría a ser nuestro cation y B nuestro anión, en este caso tenemos el doble de cationes que de aniones, y esto es lo que define una estructura de tipo antifluorita. ¿Sí? En este caso, mis cationes tienen que estar ocupando los sitios interticiales y mis aniones tienen que ser los puntos reticulares de la red. Veamos por qué esto es de esta manera. Porque los puntos reticulares dentro de la red, yo sé que sí o sí son cuatro totales de iones por celda, porque estamos trabajando con un empaquetamiento FCC. Eso yo no tengo posibilidad de cambiarlos, no puedo modificarlos, ¿sí? Esos iones que se ubican en los puntos reticulares van a ser sí o sí cuatro por celda. Entonces, la forma en la que yo tengo de tener el doble, ¿sí?, del otro ion, es justamente tener todos los sitios tetrahédricos ocupados, y de esa manera yo tendré ocho. Entonces, tengo una estequiometría 2 a 1 como la que estoy buscando. Como necesito justamente el doble de cationes, entonces lo que voy a hacer es posicionar los cationes en los sitios tetrahédricos y directamente los aniones en los puntos reticulares. ¿Está? ¿Qué pasa con el número de coordinación en este caso? Nuevamente, hacemos, si lo quieren calcular rápido, algo parecido a lo que veníamos trabajando arriba. Me voy a fijar en el número de coordinación, en este caso del cation, porque es el que está ocupando el sitio intersticial, que ya habíamos dicho que es el más fácil de visualizar. Como el sitio intersticial es tetrahédrico, como el que veíamos recién, el número de coordinación es cuatro. Eso no se modifica, ¿sí? Pero como ahora estoy en una estequiometría 2 a 1, directamente el número de coordinación para el anión, en este caso, que es el que forma los puntos reticulares, es el doble, ¿sí? Ahora va a ser 2 por 4, 8. Profe, ¿ese cuadro está en el teórico? No, Nazarena, lo armé yo hace un ratito. Si les interesa y les parece que puede ser útil, me avisan y lo charlamos con el profe, y en todo caso lo subimos a la autogestión. Lo hice yo hace un ratito como para poder organizar las ideas, ¿sí? Perfecto. Entonces lo hablamos con el profe y cualquier cosa lo estamos subiendo por ahí. Bien, ¿de dónde viene este 8? Vamos a intentar verlo. No me va a ser fácil verlo acá porque no puedo agrandar. Voy a buscar el PowerPoint. Lo cerro. Bien. Ah, no, acá lo tengo. Voy a buscar a dónde estamos en el cuadrito, cosa de que acá en el PowerPoint sí tengo la posibilidad de agrandar esto si lo necesito, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con una blenda? ¿Qué es lo que veíamos recién? Bien, este es nuestro catión que está ubicado en el hueco tetrahédrico. Si yo ahora quiero saber el número de coordinación del año, me voy a posicionar acá, por ejemplo, que es uno de los puntos reticulares, ¿sí? Y ustedes piensen lo siguiente. Así como yo tengo esta celda acá, si se acuerdan, este punto reticular siempre está compartido entre 8 celdas en total, ¿sí? Porque nosotros siempre consideramos un octavo por 8, ¿está? Para este tipo de punto reticular. Entonces, si este añón está compartido entre 8 celdas, y fíjense que por cada una de las celdas, este añón se está tocando a través de la diagonal del cubo, o sea que tiene contacto con este catión, que está dentro del hueco tetrahédrico. Yo tengo contacto con un catión por celda, y al mismo tiempo este añón está compartido entre 8 celdas, entonces, en definitiva, este añón tiene contacto con 8 cationes en total, que son los huecos tetrahédricos que tiene más próxicos, ¿sí? Y es por eso que se duplica el número de coordinación para el añón en la antifluorida. ¿Estamos? De todas maneras, como les digo, ustedes, si quieren, pueden hacerlo tranquilos en su casa, lo van viendo, y si hay algún número de coordinación que no lo puedan visualizar, entonces nos consultan, ¿sí? Pero está bueno que se tomen el tiempo de visualizarlo, porque todo esto ayuda a entender y a comprender las estructuras, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Y veamos qué pasa en el caso de la fluorita antes que se nos acabe el tiempo. Para la fluorita nosotros tenemos una estequiometría 1-2, parecido a la antifluorita, pero acá fíjense que tengo una cierta cantidad de cationes y necesito sí o sí tener el doble de añones. Entonces lo que voy a hacer es intercambiar la posición con la antifluorita que veíamos recién. Ahora los cationes van a ser 4 y los añones van a ser 8 para respetar la estequiometría 1-2, o sea que los añones van a estar ubicados en todos los sitios tetrahédricos, mientras que los cationes van a estar ubicados en los puntos reticulares de la red y van a ser 4 en total por celda, ¿sí? Que es lo que tenemos por acá. Fíjense que se intercambian los números de coordinación, porque en este caso el número de coordinación para el añón, que es el que está ocupando los huecos tetrahédricos, va a ser 4, y el doble va a ser para el cation, ¿sí? Que está ubicado en los puntos reticulares. Está 4 para el añón, 8 para el cation. ¿Qué es lo que tenemos acá a un costadito? Predicción de la estructura, ¿sí? De esto se trata más o menos el ordenamiento que nosotros vamos a seguir en un ejercicio típico donde tenemos que hacer predicción de la estructura, porque en este tipo de ejercicios básicamente ¿qué es lo que sucede? Nosotros le damos un compuesto y ustedes tienen que de alguna manera intentar descifrar, ¿sí? En dónde están parados dentro de todas las estructuras posibles que están puestas acá en este cuadro, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es distinguir el tipo de fórmula que tenemos. Eso es la discriminación más fácil entre estructuras que nosotros podemos llegar a hacer. Si tenemos una fórmula de tipo AB, entonces sabemos que estamos en una estequiometría 1 a 1, que va a ser o cloruro de cesio, o cloruro de sodio, o blenda. Y si tenemos una estructura A2B, indudablemente es una fluorita o AB2, perdón, A2B una antifluorita o AB2 una fluorita, ¿sí? ¿Por qué digo indudablemente? Porque recuerden que en el práctico y cuando vamos a predecir estructuras en general, nos vamos a mover, y vuelvo a repetir, solo con estructuras de tipo cúbico. O sea que en una situación como esta, no hace falta que tengan presentes las estructuras de tipo HCP, ¿sí? Una vez que yo mire un poco la estructura del compuesto, y ya me ubiqué más o menos donde estoy parado dentro de estas estructuras, lo segundo que voy a hacer es determinar el tipo de hueco que está ocupado. Obviamente que si mi fórmula fue de tipo A2B, enseguida yo identifico una antifluorita, o sea que cuando identifique antifluorita, ahí ustedes ya saben, ya saben que el tipo de celda es una FCC, que el tipo de sitios intersticiales ocupados son tetraédricos, y saben que los sitios tetraédricos tienen que estar ocupados todos, ¿sí? Al mismo tiempo también saben que el cation ubica los sitios tetraédricos y el anión está formando los puntos reticulares. O sea que ahí ustedes ya saben todo lo que necesitan, ¿está? Lo mismo va a pasar con una estructura tipo AB2. Si ustedes se encuentran con algo AB2, automáticamente saben que es fluorita, y ahí ya saben que los puntos reticulares son una FCC, los sitios intersticiales ocupados son los tetraédricos, para respetar una estiquiometría 2 a 1, o 1 a 2 en este caso de la fluorita, todos los sitios tetraédricos tienen que estar ocupados, y también saben que el cation está formando los puntos reticulares, mientras que el anión está ubicado en los sitios tetraédricos, ¿sí? ¿Qué pasa si se encuentran con una fórmula de tipo AB? Bueno, ahí tenemos que hacer un paso extra. Lo que vamos a hacer es justamente para ayudarnos a determinar cuál es el tipo de hueco ocupado, si cúbico para una cloruro de cesio, octaédrico para cloruro de sodio, o tetraédrico para blenda, vamos a emplear la regla de los radios, ¿sí? Vamos a buscar radio de cation, vamos a buscar radio de anión, en la tabla que tienen en la parte de atrás de la guía. Recuerden que si estamos haciendo predicción de estructura, los radios que vamos a considerar son los números de coordinación igual a 6, que es un número de coordinación intermedio, que nos da una buena idea en cuanto a predicción, si nosotros necesitamos aplicar regla de los radios, ¿está? Cuando aplicamos regla de los radios, ustedes ya han visto en el teórico cuáles son los distintos valores, ¿sí? 0.155 para un hueco de tipo trigonal, 0.225 para un tetraédrico, el 0.414 para un octaédrico, y 0.732 para un octaédrico. Recuerden que, y esto lo han visto en el teórico también, esos límites que ustedes tienen ahí son límites inferiores. Es decir, que si ustedes obtienen alguno de esos números o más, ¿sí? Por supuesto, no pasándose del número que sigue, entonces ahí se van a encontrar con el tipo de hueco que tienen que localizar. Por ejemplo, si ustedes hacen la regla de los radios y se encuentran con 0.414 o un número superior hasta el 0.732, entonces ustedes saben que lo que tienen es un hueco de tipo octaédrico. ¿Está? Y así con el resto, ¿sí? Una vez que nosotros determinamos cuál es el tipo de hueco que está ocupado, fíjense que ahí ya sabemos en qué estructura estamos. Porque si tenemos un hueco cúbico, ¿sí? Y ya habíamos dicho que la fórmula era tipo AB, entonces sabemos que es cloruro de cesio. Si obtenemos un hueco de tipo octaédrico, sabemos que la estructura es FCC y directamente el resultado final es una salgema, ¿sí? Todo esto para una fórmula AB. Y si obtenemos para la fórmula AB un sitio tetrahídrico, sabemos que estamos en presencia de una FCC y directamente lo que tenemos como resultado es una bleta. ¿Está? Lo último que les quedaría por hacer en esta situación son dos cosas. Por un lado, revisar la estequiometría del compuesto, entonces ahí ustedes pueden decir si los sitios interticiales que determinaron están ocupados en su totalidad o está ocupada en la mitad. Por supuesto, si es cloruro de cesio, todos los sitios cúbicos van a estar ocupados. Para cloruro de sodio estarán ocupados todos los octaédricos y para una blenda estarán ocupados la mitad de los tetrahédricos porque es la única forma de tener la estequiometría, ¿sí? Ahí también pueden asegurarse de que los cationes ocupan los sitios y los aniones están en los puntos reticulares o pueden revisar eso en el caso que lo necesiten, todo depende del compuesto, ¿sí? Pero en general el anión es punto reticular y el cation es hueco, ¿sí? O sitio interticial. Y lo último que nos queda acá, que no está puesto, yo no se lo agregué en el cuadrito, pero es porque no suele pasar siempre, pero sí sucede, y es que ustedes deberían apelar un poco a lo que conocen del teórico, ¿sí? Y decir si efectivamente esa predicción que ustedes realizaron es correcta o no. Por supuesto, la idea no es que ustedes se sepan absolutamente todas las familias de compuestos que existen y cuáles son las estructuras que tienen. Pero sí, el profe en el teórico les ha recalcado algunas familias particulares que tienen estructuras que son típicas, si se fijan para Salgema, me queda menos de un minuto y tengo un par de preguntitas. ¿Explicar de nuevo cómo determinar los huecos ocupados? No me quedó claro. Bueno, Luciana, no hay problema cuando volvamos de la reconexión, lo volvemos a explicar, ¿sí? Les decía entonces, no sé si vamos a llegar, pero el profe les puso en el teórico a algunas familias que ustedes tienen que saber cuáles son las estructuras que tienen, ¿está? Entonces, una vez que ustedes terminaron de hacer el cálculo y predijeron la estructura, deberían apelar a lo que conocen del teórico y decir si esa estructura, esa predicción está bien o en realidad la predicción no es correcta, ¿sí? Recuerden que la regla de los radios es simplemente una aproximación y nosotros estamos usando un número de coordinación que es igual a 6 siempre, lo cual es una aproximación. ¡Guardamos un ratito la reconexión! Ya casi estamos todos nuevamente. Les decía que recuerden entonces que regla de los radios es una aproximación, estamos utilizando un número de coordinación igual a 6 para todos los casos, o sea que eso también es una aproximación en sí mismo, y recuerden que todo el análisis que nosotros estamos realizando ahora estaría teniendo en cuenta o estaría considerando que aniones y cationes son no polarizables, sí, sobre todo cuando nos referimos al tema de los aniones, es decir que no existe, mejor dicho, un porcentaje de covalencia dentro del enlace, sino que la interacción es perfectamente iónica, y nosotros sabemos que eso no sucede, ¿está? Entonces, si acumulamos todas esas aproximaciones uno con la otra, veremos que sí, seguramente hay situaciones donde la regla de los radios no predice correctamente la estructura real del compuesto. Entonces, una vez que ustedes hacen la predicción, tienen que pensar un poquito si dentro de lo que vieron en el teórico, esa predicción para esa familia de compuesto tiene sentido, ¿está? En caso de que no lo tuviera, bueno, tendrían que explicar por qué la regla de los radios está fallando en la predicción que está haciendo, ¿sí? Y recién ahí, el ejercicio sería un ejercicio completo de predicción de estructura de compuestos biónicos. Me habían preguntado, antes de realizar la reconexión, si podía explicar, por favor, cómo determinar el sitio intersticial nuevamente, hacemos un repaso rápido, una vez que ustedes determinan la fórmula del compuesto, dijimos que si es A2B, saben que es antifluorita, si es AB2, saben que es fluorita, en ese caso, ya ahí ya tienen toda la información que necesitan, porque saben que los puntos reticulares son el PCC, saben que los sitios intersticiales son tetraédricos, saben que están todos ocupados, y pueden conocer también, de acuerdo al tipo de estequiometría que tienen, si el año o no el catión es el que está ocupando el hueco tetraédrico. ¿Qué pasa en el caso de una fórmula AB? En ese caso, ustedes van a tener que buscar los radios, de las tablas de atrás de la guía, para número de coordinación 6, y por supuesto, con el estado de oxidación que corresponde, hacen regla de los radios, siempre radio de catión sobre radio de anión, porque en general, los cationes son más pequeños que los aniones, y para poder aplicar regla de los radios, necesitamos obtener un valor inferior a la unidad, entonces, siempre catión sobre anión, y una vez que calculan esa regla de los radios, vamos a ir al teórico, como para que lo podamos ver puntualmente, y no esté hablando en el aire, por acá. Una vez que ustedes tienen el cociente calculado, se viene en esta tablita, que esta tablita no la van a tener, estos límites ustedes deben recordarlos, por supuesto, acá en el teórico, el profe les ha puesto una explicación bastante detallada de cómo se calculan estos límites, para que ustedes entiendan y comprendan de dónde salen, pero bueno, en una instancia de un examen, por supuesto, no se van a poner a hacer la deducción geométrica, digo, si no se acordaran, podrían perfectamente hacerlo, no hay ningún problema, pero esto deberían tenerlo presente, ¿está? Entonces, en función del valor que ustedes obtienen, pueden saber cuál es el tipo de geometría que tenemos alrededor del catión, que es en general el que está ocupando el hueco, en otras palabras, lo que sabemos es el tipo de hueco ocupado, ¿estamos? Una vez que sabemos cuál es el tipo de hueco ocupado, si obtuvimos un hueco cúbico, entonces los puntos reticulares es de una celda cúbica simple, y lo que tenemos es una estructura de tipo cloruro de sodio, si obtuvimos huecos octahídricos, entonces los puntos reticulares es una FCC, ¿sí? Y el resultado es una estructura cloruro de sodio, y si obtuvimos huecos tetrahídricos, entonces, todo para una tipo AB, ¿verdad? Lo que obtuvimos es un punto reticular formado por una FCC, y por lo tanto el resultado es una blenda. Luego, mirando la estequiometría, podemos terminar de definir si están todos los huecos ocupados o no, y quién es efectivamente el guión que está ubicado en el hueco, y cuál está formando parte de los puntos reticulares. ¿Sí? Un poquito más claro. Disculpe, profe, cuando dijo que la predicción con la regla de los radios no es precisa. Eso, Alan, te puede pasar dependiendo el compuesto que vos tengas en el examen, ¿está? O sea, no puedo decirte para este conjunto de compuestos la regla de los radios en general no va a predecir porque en realidad puede pasarte con cualquiera, ¿sí? En general, la regla de los radios no predice bien cuando vos tenés un anión que es muy polarizable, es decir, un anión que es grandote, ¿está? Que tiene mucha carga, tiene una densidad electrónica que es bastante fácil de manipular, ¿está? Entonces, cuando yo le acerco un cation que es muy polarizante, es decir, es chiquito, tiene mucha carga, afecta la cercanía de ese cation, la densidad electrónica del anión, y se produce un cierto grado de covalencia en el enlace que empieza a hacer que la regla de los radios falle, ¿está? Recuerden, como les decía hace un ratito, que la regla de los radios anda muy bien cuando el modelo es 100% iónico, ¿sí? Entonces, en general, ¿cuándo te puede llegar a pasar? Suele pasar mucho con los sulfuros, por ejemplo, que es una de las situaciones que se van a encontrar ahí en la guía, pero no es la única, ¿está? Es dependiendo el tipo de compuesto. Si la geometría de coordinación nos da una trigonal plana, ¿qué tipo de estructura sería? Ah, perfecto, esto no lo mencioné. Así como las HCP las vamos a dejar de lado para el seminario, las trigonales tampoco las vamos a trabajar. El hueco trigonal, si ustedes se fijan un poco en el tamaño que tiene, que es 0,155, ¿sí? O hasta 0,225, es un hueco muy, muy chiquito, ¿está? La verdad que no tengo presente ahora una estructura que utilice hueco trigonal, pero no son muy comunes, no son muy comunes porque necesitamos cationes que sean muy chiquitos para poder entrar ahí, ¿está? Así que no las vamos a trabajar ni en el teórico ni en el práctico, ¿sí? Bien. Estamos un poquito más claros con la idea de qué tipo de estructuras vamos a trabajar, cómo tenemos que proceder en un ejercicio de predicción, entre qué tipo de estructuras podemos elegir y que la idea es que ustedes comprendan cada una de las estructuras, ¿sí? Lo único que nos quedaría es como les mencionaba hace un ratito, ver el tema de las direcciones de contacto un poquito más en detalle que por ahí les va a hacer falta para resolver algunos ejercicios en el seminario, ¿sí? Entonces, veamos lo que tenemos acá en la segunda filmina que esto tampoco ustedes lo tienen, ¿está? Así que, en todo caso, yo hablo con el profe y vemos si le subo el cuadrito anterior de subirle esta también, ¿está? Fíjense que acá tenemos los tres tipos de huecos, ¿sí? Tenemos el sitio cúbico, el octaédrico y el tetraédrico. ¿Por qué en este caso el tema de la dirección de contacto está dividido en función del sitio? Porque, independientemente de la estructura, si el cation está ubicando un determinado sitio, eso es lo que va a definir cuál va a ser la dirección de contacto dentro de la celda cúbica, ¿está? O sea que esto depende básicamente del sitio que está ocupado, ¿sí? Arranquemos por el más sencillo, que era el que habíamos estado hablando en un principio, que es el sitio cúbico. ¿Por qué es el más fácil? Porque por ahí es el más semejante al que trabajamos en química general, ¿sí? En este tipo de sitio, cuando está ocupado, ¿sí? Lo tenemos en el centro de la celda y como dijimos hace un rato, esto se termina pareciendo a una celda de tipo BCC, ¿sí? A una celda centrada en el cuerpo. Entonces, la dirección de contacto es la diagonal de la celda, ¿estamos? Esa diagonal de la celda que yo la he simbolizado por una D mayúscula acá, es igual al radio del anión que tenemos por acá, más un radio de cation hasta el centro de la celda y después tenemos otro radio de cation más otro radio de anión hasta el vértice opuesto, ¿estamos? O sea que en definitiva la diagonal de la celda es igual a dos veces el radio del cation más el radio del anión. Por supuesto, si ustedes quisieran relacionar esto con el parámetro de red que es normalmente lo que necesitan hacer, recuerden que allí el procedimiento aritmético es lo mismo que trabajábamos para una celda BCC, tenemos que hacer dos aplicaciones sucesivas de Pitágoras. La primera aplicación me va a dar como resultado que la diagonal completa de la celda al cuadrado es igual a el parámetro de red que es a cuadrado y la diagonal de la cara que es de cuadrado, ¿sí? Esto es porque estoy aplicando Pitágoras en un triángulo rectángulo que está cruzando la celda por la mitad, ¿está? Pero a su vez la diagonal de la cara va a ser igual a al cuadrado nuevamente más al cuadrado nuevamente, o sea que vuelvo a aplicar Pitágoras. Eso en definitiva me da como resultado que la diagonal del cuerpo de la celda es igual a tres veces a al cuadrado, ¿sí? Entonces yo puedo simplemente sustituir el valor de D y ya tengo la relación entre radio de cation y radio de anion con el parámetro de red para un sitio cúbico cualquiera, ¿sí? Veamos qué pasa en el sitio octaédrico, el sitio octaédrico es fácil también. Acá habíamos dicho que la dirección de contacto es la arista, ¿sí? Acá en este dibujito se ve bastante claro, fíjense que la arista va a ser el radio del anion más el radio del cation, más radio del cation más radio del anion nuevamente. Entonces en definitiva el parámetro de red que es A es igual a dos veces radio de cation más radio de anion. ¿sí? O sea que acá es bastante sencillo, tenemos directamente la relación entre los radios y el parámetro de cation. Esto para todo sitio octaédrico se cumple lo mismo. Y veamos por último el sitio tetraédrico que es, como les mencionaba, el más complicadito de todos, espero que con estos dibujitos que armé acá lo puedan ver un poco más claro. Pero fíjense que esto es lo que hablábamos en un principio de cómo podemos localizar los sitios tetraédricos en una celda. Tomamos el cubo, ¿sí? Vamos a cruzar planos perpendiculares a las caras y obtenemos como resultado ocho cubitos más pequeños dentro de esta celda más grande. En el centro de cada uno de esos cubitos tenemos el sitio tetraédrico que está ocupado en este caso por el cation que está simbolizado por una pelotita azul, ¿sí? Y lo que tenemos las amarillas son los aniones que están definiendo ese sitio. Fíjense, si yo tomo uno de estos cubitos, por ejemplo, este que tenemos acá arriba y lo extraigo, acá lo podemos ver un poquito más grande. Tenemos el hueco tetraédrico definido y tenemos el cation en el medio de ese hueco tetraédrico. si yo a la distancia entre el centro del anion que está en el punto reticular, en el vértice de la celda, ¿sí? Hacia el centro del cubito pequeño que vendría a ser el centro del cation, yo le llamo M, ¿sí? Esto es completamente arbitrario, si ustedes quieren lo llaman de otra forma. A lo largo de esa dirección es donde anion y cation están en contacto uno con el otro. Por supuesto que en este dibujito no se ve, los tuve que hacer más pequeños para que ustedes pudieran visualizarlo, pero la dirección de contacto es esta. Entonces, ese valor, ese M, va a ser igual al radio del anion más el radio del cation, ¿sí? ¿Lo ven? Desde centro de anion a centro de cation. Y ahora, fíjense, ¿cómo llevo eso a la diagonal completa de la celda? Bueno, si yo acá tengo M, hasta completar la diagonal del cubito tengo M de nuevo. Y después tengo otro cubito completo hasta llegar al vértice opuesto de la celda completa, ¿está? Entonces tengo M de nuevo hasta la diagonal de este cubito más M otra vez hasta el vértice completamente opuesto. O sea que en definitiva la diagonal de la celda que es la dirección de contacto va a ser igual a cuatro veces M es decir cuatro veces radio de cation más radio de anion. Después esa diagonal de la celda aplicando dos veces sucesivas pitágoras va a ser igual a tres veces al cuadrado. Fíjense que la diagonal de contacto y la relación de esa diagonal con la arista de la celda es exactamente lo mismo en un sitio tetraédrico que en un sitio cúbico. Lo que cambia es justamente la relación entre la diagonal y radio de anion y de cation porque cambia la estructura que es lo que yo mencionaba hace un rato. ¿Sí? Profe, ¿les entré en las caras también había un hueco en el medio? Sí, tenés un hueco de tipo octaédrico. Está en el centro de la celda. Ese hueco de tipo octaédrico NASA lo tenés acá, está ubicado, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo paso por la diagonal de la celda a mí lo único que me interesa es la distancia que yo tengo entre radio de anion y radio de cation que yo le llamé MAK y si yo repito cuatro veces esa distancia llego al vértice opuesto de la celda. No me interesa particularmente si estoy pasando por el medio del hueco octaédrico o no, eso no influiría de ninguna manera en mi cálculo. Siempre y cuando ese hueco octaédrico esté desocupado que en este caso como estamos hablando de ocupación de huecos tetraédricos seguramente el octaédrico va a estar vacío entonces eso no va a afectar de ninguna manera con el cálculo que vos hagas para huecos tetraédricos. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió entonces un poquito chicos? El hueco tetraédrico como les decía es un poco más difícil de ver pero me parece que esta es la forma más sencilla. ¿Está? Si quieren ustedes lo pueden volver a ver ya veo si les puedo cargar esto y me parece que no deberían tener mayores problemas. ¿Está? Con esto entonces hemos hecho un repaso de todo lo que serían las estructuras con las cuales vamos a trabajar. hay alguna duda hasta acá algo que quieran que revisemos y si no comenzamos directamente con la aplicación de todo esto en los ejercicios. Bien. Perfecto entonces veamos qué pasa con el tema de los ejercicios. El ejercicio 4 que era el que me preguntaban hace un ratito si se fijan prácticamente todos los incisos de este ejercicio en algún momento de este repaso los hemos discutido les pide discutir la formación de sitios intersticiales octaédricos y tetraédricos les pide calcular la relación de regla de los radios para cada uno de los sitios eso yo les comentaba que es cálculos matemáticos y aplicación de geometría semejanza de triángulos etcétera eso lo tienen en el teórico por eso yo no me voy a detener demasiado en eso les muestro la filmina la filmina es esta acá tienen el cálculo para los límites que utilizamos en la regla de los radios y ahí pueden ver los cálculos aritméticos eso sería básicamente lo que les pide la parte B en el inciso C es explicar qué estructuras se encuentran en compuestos binarios de tipo AB AB2 y B2A que lo hemos discutido cuando analizamos el cuadrito y en la parte D les pide poner un poco en práctica esto y discutir las distintas estructuras que fíjense que son básicamente las estructuras principales que hemos estado trabajando tenemos cloruro de sodio que es algima tenemos sulfuro de zinc que lo que vendríamos a estar buscando sería la blenda particularmente cloruro de calcio que es la fluorita óxido de sodio que es la antifluorita y la única que nos faltaría acá sería cloruro de sodio como para completar todas las estructuras importantes desde el punto de vista de seminario allí les pide hacer las reglas de los radios y analizar números de coordinación que es básicamente todo lo que hemos estado discutiendo este tema de la dirección de contacto va a ser importante para los ejercicios posteriores vamos a ver qué pasa con el ejercicio 5 el ejercicio 5 les dice la siguiente figura representa la selda unitaria de cloruro de sodio ahí lo aclaro por las dudas la estructura de salgema particularmente cuando es cloruro de sodio la podemos llegar a ver como que el sodio está ocupando los sitios intersticiales que en este caso serían los octaédricos y el cloruro está formando la red o lo podemos llegar a ver al revés como lo tienen ahí ustedes en la guía de seminarios exactamente lo mismo porque la estiquiometría termina siendo uno a uno ¿sí? les pide describir la estructura en términos del modelo de empaquetamiento compacto de esferas esto lo tienen en el teórico y lo hemos discutido previamente en el cuadrito o sea que lo voy a pasar un poco más rápido lo que tenemos es un empaquetamiento de tipo FCC o cúbico compacto en este empaquetamiento vamos a ubicar los aniones cloruro y después los carteles en el sodio tienen que estar ocupando todos los huecos octaédricos ¿sí? número de coordinación para ambos es 6-6 y la relación estequiométrica termina siendo uno a uno una pregunta para el sitio tetraédrico sería el mismo análisis que el cúbico tomando la arista como la mitad sitio tetraédrico con sitio cúbico tomando la arista como la mitad veamos acá tenemos el tetraédrico acá tenemos el cúbico la arista yo interpreto que vendría a ser el A y tomándola como la mitad vas a tener Manuel que explicarte un poquito más porque no no te estaría entendiendo a qué te referís si preferís te habilito el micrófono como para que puedas preguntarme directamente si lo dividimos en 8 el sitio tetraédrico la arista sería la mitad para el sitio tetraédrico sería el mismo análisis que el hueco cúbico sí en términos de que la dirección de contacto es la diagonal del cubo eso es así tomando la arista como la mitad no sé si hay capaz que con lo que mencioné ahí respondí tu pregunta de cualquier manera si si vos quisieras hacer alguna prueba no hay ningún inconveniente si preferís tomar las divisiones ya sea de la diagonal del cubo de la arista lo que sea de forma distinta y relacionarlo como corresponde con el radio eso no hay ningún inconveniente pero sí como decía la deducción del sitio tetraédrico y el sitio cúbico sí es lo mismo en el sentido de que la dirección de contacto es la diagonal de la celda lo que pasa que en el sitio cúbico la diagonal de la celda termina siendo igual a dos veces el radio del cation más dos veces el radio del anion mientras que en el caso de un sitio tetraédrico la diagonal de la celda va a ser si vos quisieras cuatro veces radio del anion más radio del cation entonces sí no es no es cuatro por dos déjame ver uno dos tres cuatro sí yo no haría cuatro por dos ocho no sé si a eso te referís cuidado con esto pero en este caso es dos veces la suma y en este caso es cuatro veces la suma ¿sí? porque es como si vos tuvieras para un sitio cúbico ¿sí? este cubito fueran tus dos cubitos que son la distancia entre los vértices completamente opuestos de la celda ¿sí? en el caso de no haber respondido tu pregunta después si querés podés enviarme un mail específicamente con el cálculo como vos lo comprendas o quieras realizarlo y entonces ahí yo puedo verlo y lo trabajamos en más detalle ¿sí? bien entonces esta es básicamente la primera parte es un análisis de la estructura tipo cloruro de sodio que ya lo hemos hecho previamente acá vuelvo a repetir que siempre que nosotros tengamos un empaquetamiento cúbico compacto una FCC vamos a tener disponibles cuatro huecos cúbicos uno en el centro de la celda y uno en cada mitad de la arista y vamos a tener disponibles ocho tetraédricos que son los que están ubicados en el centro de cada uno de los ocho cúbitos que podemos utilizar para dividir la celda más grande ¿qué huecos se van a ocupar? y la cantidad de huecos que van a ocuparse es justamente lo que nosotros podemos manejar para diferenciar una estructura de la otra en el caso del cloruro de sodio se van a ocupar todos los tetraédricos en la parte B nos pide determinar el número de aniones y de cationes dentro de la celda unidad esto ya lo hemos hecho también en el cuadrito fíjense que si los aniones están ubicados en las posiciones reticulares vamos a tener 12 que son cada una de las caras de la celda centrada en las caras ah no bueno pero acá está perdón acá está visto al revés me marea que está puesto distinto en la guía de práctico supongamos que los aniones entonces están ubicando los huecos como lo tenemos en la guía de seminarios en ese caso como los aniones están ubicados en los huecos octaédricos vamos a tener 12 aristas multiplicadas por un cuarto porque el hueco que está en la arista está compartido entre cuatro celdas más el hueco octaédrico completo que tenemos en el centro nos da como resultado cuatro aniones por celda y el número de cationes que entonces los cationes son los que estarían puestos en los puntos reticulares de la red siguiendo lo que tenemos acá en la guía de seminarios tenemos ocho por un octavo que son los cationes que están puestos en los vértices y ahora sí más seis caras por un medio que son los cationes que están ubicados en la mitad de la cara y que son compartidos por lo tanto entre dos celdas adyacentes y eso nos da como resultado cuatro cationes por celda como la cantidad de aniones y de cationes en la celda es la misma entonces se respeta la estequiometría uno a uno o la fórmula AB de la cual partimos ¿sí? y luego nos pide determinar la densidad del cloruro de sodio y compararlo con el dato experimental la densidad como ya hemos visto varias veces es masa sobre volumen fíjense que acá es donde podemos poner en uso la dirección de contacto que habíamos analizado antes en una celda tipo cloruro de sodio los huecos ocupados son los octaédricos entonces en el caso de los huecos octaédricos la dirección de contacto es la arista y la arista es igual a dos veces el radio del anión más dos veces el radio del cation si nosotros buscamos los radios en la tabla para el número de coordinación 6 nos da como resultado el valor de la arista de la celda en este caso está puesta en amström pero lo pueden trabajar en picómetros no hay problema si esa arista nosotros la elevamos al cubo entonces ahí vamos a obtener el volumen de la celda ¿sí? es importante que ustedes sepan cuáles son los huecos ocupados y dependiendo el tipo de hueco cuál es la dirección de contacto porque de eso va a depender cómo ustedes van a utilizar los radios para calcular la arista de la celda eso lo repito porque me han llegado varias dudas por mail donde me preguntaban por ejemplo si esta relación que tenemos acá de A igual a dos veces radio de catión más dos veces radio de la nión se cumplía independientemente de la estructura y la respuesta es no ¿sí? esta relación se mantiene cuando los huecos octahédricos son los ocupados si no no ¿sí? entonces como dijimos la arista se eleva al cubo y obtengo el volumen de la celda y para obtener la masa hacemos lo mismo que trabajábamos en química general va a ser la cantidad de cationes en este caso que tenemos en la celda que dijimos que eran cuatro multiplicado el peso del mol dividido el número de abogadas ¿sí? más porque no nos olvidemos que ahora estamos trabajando con estructuras donde tenemos iones de dos elementos diferentes entonces tenemos que sumar la masa del cation con la del anion el anion tenemos también cuatro por celda y lo vamos a multiplicar por su peso molar dividido el número de abogadas ¿sí? cuando hacemos ese cociente cuidado con el pasaje de las aristas ¿sí? los radios todo eso para poder obtener unidades homogéneas ¿sí? cuidado con ese tema les va a dar como resultado 2.14 gramos por centímetro cúbico que si nos fijamos en el dato experimental es 2.16 gramos por centímetro cúbico o sea que estamos bastante bien ¿sí? en cuanto a la predicción ¿alguna duda con este ejercicio? ¿o vamos bien hasta acá? bien comenzamos comenzamos entonces con el otro y bueno cuando se corta la reunión reiniciamos vamos con el ejercicio número 7 aquí en el medio me estoy salteando el ejercicio número 6 que se les quedaría a ustedes para hacer pero básicamente les pide trabajar con regla de los radios para los halogenuros del sesio particularmente cloruro de sesio bromuro de sesio y oduro de sesio y tienen que calcular específicamente para esas 3 estructuras hay gente que trabajó mucho más y calculó regla de los radios para los halogenuros o sea cloruro, bromuro y oduro de todos los metales alcalinos si quieren hacerlo pueden hacerlo está perfecto también pero la idea es que ustedes corroboren si para estas 3 estructuras se cumple la regla de los radios si todas tienen una estructura tipo cloruro de sesio deberían obtener como resultado ocupación de huecos cúbicos o sea valores superiores a 0,732 y les pide que por favor pongan una explicación respecto de por qué cloruro de sesio bromuro de sesio y oduro de sesio tienen una estructura tipo cloruro de sesio en lugar de tener una estructura tipo salgema como el resto de los halogenuros de los metales alcalinos en general eso se los dejo ahí picando el profe en el teórico se los mencionó de pasada fíjense si pueden armar una explicación de por qué vemos esa diferencia en las estructuras y cualquier cosa me consulta en el ejercicio 7 volvemos aplicación de regla de los radios y análisis de estructura o sea este ejercicio es un ejercicio típico sobre predicción tenemos distintos compuestos diferentes y tenemos que hacer un análisis de el tipo de estructura que tiene y luego indicar número de coordinación para cation y para año acá lo que tenemos es un repaso de lo que estuvimos viendo en el caso del cuadrito cuáles son los pasos típicos para un ejercicio de predicción vamos a analizar el tipo de compuesto o las fórmulas que nosotros tengamos en función de eso vamos a determinar la estructura de los puntos reticulares y los sitios ocupados en el caso de estructuras tipo AB vamos a aplicar regla de los radios para fluorita y antifluorita directamente con mirar la fórmula del compuesto nos vamos a dar cuenta y finalmente viendo la estequiometría vamos a determinar la cantidad de sitios ocupados y en función de eso ya podemos determinar número de coordinación para cation y para año acá lo que vemos es el cuadrito de resumen que tiene en el teórico que incluye por supuesto celdas de tipo hexagonal que no las vamos a trabajar ¿está? en el seminario ¿sí? arrancamos con el ejercicio el primero que tenemos es fluoruro de bario si acá nos fijamos el tipo de fórmula que tenemos es una fórmula de tipo AB2 ¿sí? entonces con una estequiometría 1 o 2 como tenemos en este caso sabemos que tenemos que pensar en algo de tipo fluorita o antifluorita ¿sí? como tenemos el doble de aniones que de cationes quiere decir que los aniones están ocupando todos los huecos tetrahídricos mientras que el cation en este caso está formando los puntos reticulares ¿sí? esa estructura es una estructura de tipo fluorita como les hemos puesto acá abajo y si tenemos que determinar número de coordinación el fluor el anion fluoruro perdón que es el que está ocupando los huecos tetrahídricos tiene un número de coordinación de 4 mientras que el cation va a tener el número de coordinación que va a ser el doble en este caso de 8 ¿sí? todos los huecos tetrahídricos están ocupados para poder obtener la estequiometría que nosotros estamos buscando y fíjense que esta predicción que nosotros estamos haciendo coincide bastante bien con lo que tienen en el teórico donde dice que este tipo de estructuras es típica para fluoruros de cationes divalentes que son voluminosos en este caso estamos trabajando con un fluoruro de un cation divalente que es voluminoso que es el bario ¿sí? o sea que la predicción coincide bastante bien con lo que ustedes saben de la parte teórica ¿sí? el segundo de los compuestos es bromuro de potasio en este caso ya tenemos que tener un poquito más de cuidado porque el tipo de fórmula con la que nos encontramos es una fórmula AB o sea que tenemos que aplicar regla de los radios para saber el tipo de hueco o sitio interficial que está siendo ocupado si ustedes buscan los radios en las tablitas se van a encontrar con el radio de cation potasio y de anion bromuro hacemos la regla recuerden siempre cation sobre anion y obtenemos como resultado un valor de 0.70 que se corresponde con un sitio octaédrico ¿sí? entonces nosotros tenemos una estructura de tipo AB con sitios octaédricos ocupados o sea que automáticamente pensamos en una salgema ¿está? por ahí me mandaron unos mails preguntándome de cómo sabía yo que era salgema o sal de roca y no arseniuro de níquel recuerden que el arseniuro de níquel en este caso es una HCP es un hexagonal y como no vamos a trabajar con ese tipo de celdas entonces directamente pensamos en una sal de roca salgema o cloruro de sodio ¿sí? para poder obtener una estequiometría AB necesitamos que todos los sitios octaédricos estén ocupados de esa manera tenemos cuatro cationes y cuatro aniones por celda y con respecto a número de coordinación el cation que está ubicado en los huecos tiene un número de coordinación de seis mientras que el anion que forma parte de los puntos reticulares posee el mismo número de coordinación de seis ya que la estructura es tipo AB ¿sí? en este caso lo que tenemos es un halogenuro de un metal alcalino que si ustedes se fijan en el teórico aquí no está puesto al costado pero en el teórico ustedes tienen que el profe les puso que salgema es una estructura que es típica para halogenuros de metales alcalinos o sea que esta predicción que estamos haciendo coincide con lo que ustedes saben del teórico ¿sí? Bien vamos al que sigue sulfuro de calcio para sulfuro de calcio nuevamente la fórmula es una fórmula de tipo AD o sea que vamos a necesitar calcular regla de los radios para poder determinar el sitio intersticial ocupado buscamos los radios en las tablitas hacemos radio de catión sobre radio de anión obtenemos 054 que corresponde a la ubicación de un sitio octaédrico ¿estamos? sitio octaédrico se corresponde con una estructura de tipo FCC o empaquetamiento cúbico compacto y si o si caemos en sal gema cloruro de sodio o sal de roca nuevamente ¿está? para poder respetar estequiometría uno a uno el calcio va a estar ocupando todos los sitios octaédricos que son cuatro por celda y el anión va a estar formando los puntos reticulares de la red que son cuatro por celda también ¿está? número de coordinación para el calcio 6 para el anión sulfuro exactamente lo mismo ¿sí? nuevamente acá está puesto acá al costado fíjense que en el teórico les dice que salgema también es una estructura típica para monosulfuros de los metales alcalino terrios o sea que la predicción que estamos haciendo coincide con el teórico ¿sí? los últimos dos no sé si voy a llegar a explicarlos antes de que se corte el tiempo pero vamos a intentar tenemos óxido de cadmio una estructura AB o sea que necesito aplicar regla de los radios buscamos los radios en la tabla hacemos radio de cadmio sobre radio de anión obtenemos 0.68 que se corresponde con la ocupación de un sitio octaédrico o sea que nuevamente sitio octaédrico con una estructura de empaquetamiento cúbico compacto nos da como resultado salgema ¿sí? estequiometría uno a uno donde el cation ocupa los cuatro huecos octaédricos que están en la celda cuyo número de coordinación son seis para cada uno y el número de coordinación para el oxígeno es seis también y tenemos cuatro aniones por celda que están formando los puntos reticulares ¿sí? comenzamos con el que sigue y luego retomamos donde nos quedemos sulfuro de cadmio estequiometría o fórmula AB o sea que necesitamos sí o sí aplicar regla de los radios para saber el sitio intersticial ocupado buscamos los radios en la tabla hacemos radio de cation sobre radio de anion obtenemos 0.51 que se corresponde con un sitio octaédrico ¿sí? o sea que lo que nosotros estaríamos predicando con un sitio el bien ahí i CC por Antarctica Films Argentina Bien, continuamos entonces. Decíamos hace un ratito que lo que estamos prediciendo en este caso es una estructura de salgema, ¿sí? Sin embargo, y acá es donde tenemos que tener en cuenta lo que ustedes ven en el teórico, ¿sí? Si se fijan en el teórico, se van a encontrar con que monosulfuros, ¿sí? De metales del grupo 12, como por ejemplo zinc, cadmio y mercurio, tienen una estructura que típicamente corresponde a una blenda, ¿sí? Una blenda de zinc. Entonces, si bien nosotros estamos con la predicción calculando salgema, en realidad tenemos que saber que sulfuro de cadmio posee una estructura de tipo blenda, ¿sí? La estructura de tipo blenda está formada por los aniones sulfuro, que están ubicados en los puntos reticulares de la red, ¿sí? Tenemos cuatro por celda, tiene ocupados los huecos tetraédricos y para poder respetar la estequiometría uno a uno, para poder respetar la estequiometría uno a uno, entonces necesitamos la mitad de los huecos tetraédricos ocupados, porque recuerden que en un empaquetamiento cúbico compacto, los tetraédricos en total son ocho, pero como nosotros tenemos cuatro aniones por celda, tenemos que tener cuatro cationes, por lo tanto, la mitad de los huecos tetraédricos son los que se ocupan de forma alternada, ¿sí? Que es lo que podemos ver acá. ¿Está? Con respecto al número de coordinación, nos fijamos en el cation, que es el que está ocupando el sitio intestinal, ahí vemos rápidamente que el número de coordinación es cuatro, y como la estructura es de tipo AB, entonces el número de coordinación del anión sulfuro es cuatro también, ¿sí? ¿Por qué en este caso la regla de los radios no estaría prediciendo correctamente? Acá fíjense, nosotros estamos hablando de un anión sulfuro, que es un anión que tiene un tamaño considerable, o sea que es bastante polarizable, pero al margen de eso lo estamos poniendo junto con un cadmio, que es un cadmio 2+, si ustedes se fijan en la tabla periódica, el cadmio 2+, tiene una configuración de capa cerrada, porque es kernel de criptón 4D10. Ese tipo de cation que tiene una configuración de capa cerrada es particularmente polarizante, ¿está? Entonces, cuando, eso recuerden que lo tienen escrito en el teórico en la parte de reglas de Fasthans. Entonces, cuando nosotros ponemos un cadmio 2+, con un anión sulfuro, el porcentaje de covalencia en el enlace es considerable, y eso hace que la predicción de la regla de los radios no esté funcionando del todo bien, ¿sí? Algo que me olvidé de mencionar, porque lo pasé arriba un poco rápido, en el óxido de cadmio no chequeamos si la predicción era correcta, habíamos obtenido salgema, y si ustedes se fijan en el teórico, la salgema es particular también para monóxidos de alcalinos térreos, ¿sí? O sea que, en el caso anterior, alcalinos térreos y grupo 12 también, ¿sí? O sea que funciona bastante bien. Se entiende un poco cuál sería la idea de los ejercicios de predicción. Bueno, por acá preguntaban si se cumplía la regla de los radios, en el caso de sulfuro de cadmio no, ¿sí? Estamos obteniendo salgema, pero en realidad la estructura real es una blenda de sí. ¿Estaríamos entonces más o menos chicos con el tema de las predicciones? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Bien, perfecto. Seguimos entonces. ¿Sí? El ejercicio 8 lo vamos a pasar por alto, ¿sí? En este ejercicio ustedes tienen bromuro de cesio. Les aclara que tiene una estructura cristalina de cloruro de cesio, y les dice que la densidad experimental a 20 grados centígrados es 4,44 gramos por centímetros cúbicos. Les pide dos cosas. Calcular el parámetro de red y la distancia entre los vecinos más próximos, y les pide calcular si cumplen con la regla de los radios. Acá vuelvo un segundito. Martina pregunta si la excepción de sulfuro de cadmio, ¿cómo nos damos cuenta? Eso, Martina, lo conoces desde el teórico. ¿Sí? Si vos te fijas, acá está puesto justo el recorte de la filmina del teórico del profe, donde podés ver que te dice que monos fulcuros de los cationes del grupo 12, ¿sí? Que sería zinc, cadmio y mercurio dos más, tienen típicamente una estructura de blenda de zinc. Entonces vos recordando eso, tenés que saber que esta predicción no estaría bien hecha. ¿Cuál es la razón de que eso suceda? Que vos tenés un anión polarizable con un cation polarizante, entonces el porcentaje de covalencia en el enlace hace que la regla de los radios no prediga la estructura que realmente tenés. Recuerda que la regla de los radios funciona muy bien cuando el porcentaje iónico en el enlace es elevado. Entonces, volviendo al ejercicio 8, acá todo lo que tienen lo hemos discutido. ¿Tiene el resultado del 8 para comprobar? Sí. Ahí se los comentó Alan. El parámetro de red me estaría dando aproximadamente 430 picómetros, ¿sí? Recuerden que si tenemos una estructura cloruro de cesio, el hueco ocupado es un hueco cúbico, así que para los que no lo pudieron resolver hasta este momento, ahora tienen las herramientas para hacerlo. Saben que en el hueco cúbico la dirección de contacto es la diagonal del cubo, la diagonal de la celda, y que eso lo pueden relacionar con dos veces el radio y cation más dos veces el radio del anion, y de ahí despejar el valor de A. ¿Sí? Repito A, 430 picómetros. ¿Sí? Más menos, por supuesto, dependiendo de los decimales. ¿Está? Les pide distancia entre vecinos más próximos. La distancia entre vecinos más próximos, nos vamos a ir a una filmina donde yo más o menos lo tengo, como para que lo puedan ver. este es el ejercicio. Vamos a poner esto en el medio. Acá tenemos la estructura de cloruro de cesio, que recuerden que la estructura de cloruro de cesio, esto lo vieron en el teórico, se puede interpretar como dos celdas cúbicas interpenetradas, ¿sí? Es decir, una celda cúbica de simple de cationes con una celda cúbica simple de aniones interpenetrada una con la otra. Entonces, si vamos a analizar distancia entre vecinos más próximos, sí o sí lo que tenemos que hacer es tomar algo como referencia. O tomen el anión, o tomen el cation, lo que ustedes quieran no hay problema, pero sí tienen que tener en claro cuál es la referencia porque el resultado se les va a dar vuelta en función de eso. ¿Sí? Supongamos que yo tomo el cation como referencia, ¿sí? Si yo tomo el cation como referencia, me paro acá, y fíjense que al otro cation, que sería el cation más próximo, la distancia va a ser la arista, ¿sí? Entonces directamente el vecino más próximo cationico va a estar a una distancia de A, o igual a A. ¿Sí? Mientras que si yo quiero saber cuál es la distancia al vecino aniónico más próximo, entonces por ahí este cation no es el más fácil de ver, paremosnos, ¿dónde? Paremosnos en este que está en el centro, ¿sí? Fíjense que este, la distancia al vecino cationico más próximo sigue siendo A, o sea que eso no se modifica, pero acá podemos ver más fácil cuál es la distancia al vecino aniónico más próximo, que va a ser radio de cation más radio de anión. ¿Sí? Y ahí tenemos tenemos la distancia al vecino aniónico y al vecino cationico más próximo. ¿Está? Y me queda un resultado que es calcular si cumple con la regla de los radios y si cumple, a mí el cociente me da aproximadamente 0.85. ¿Sí? Nos da como resultado ocupación de un hueco cúbico. ¿Está? Este se los dejo entonces para que lo vean ustedes, sobre todo ahora que con suerte hemos dejado un poquito más claro el tema de la dirección de contacto para cada una de las estructuras. Bien. Vamos con el ejercicio 9. El ejercicio 9 sí lo vamos a ver porque lo tienen dentro de los ejercicios modelo. Acá simplemente lo que tienen es un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Fíjense que la florita, no sé si en el último de los PDF porque recuerden que estos ejercicios modelo el profe se los volvió a subir ayer con algunas modificaciones. Pero me parece que en el PDF nuevo el número de coordinación de cation y anión están invertidos para la florita. ¿Sí? Así que en todo caso revisen eso. Está invertido en el nuevo. Bueno, sí. Entonces ahí tienen que tienen que darlo vuelta. ¿Sí? Recuerden que para una estructura de tipo florita el anión es el que está en los huecos tetraídricos o sea que el número de coordinación del anión va a ser 4 y el del cation que está en los puntos reticulares es el doble. Bien. En el ejercicio 9 que tenemos más de lo mismo o sea que lo vamos a pasar bastante rápido tenemos óxido niqueloso lo primero que nos pide es determinar la estructura esta es una fórmula tipo AB ¿Sí? O sea que para determinar la estructura necesitamos ayuda de la regla de los radios buscamos los radios en las tablas para número de coordinación 6 hacemos el cociente obtenemos un resultado de 049 que se corresponde con la ocupación de un sitio octaédrico la ocupación del sitio octaédrico enseguida lo relacionamos con una estructura de tipo cúbica compacta y eso nos lleva a pensar automáticamente en una sal de gema o cristal de roca ¿Sí? Para la parte B nos pide el parámetro de red A esto ya lo estuvimos viendo también cuando tenemos ocupación de un hueco octaédrico entonces vimos que la dirección de contacto es a lo largo de la arista de la celda cúbica o sea que la arista es dos veces radio de ánion más dos veces radio de cation reemplazamos los radios ¿Sí? que buscamos y nos da como resultado 418 picómetros y finalmente nos pide la densidad del material que va a ser ah me parece que hay una cosita más que factor de empaquetamiento densidad del material va a ser masa sobre volumen el volumen de la celda lo calculamos elevando al cubo la arista ¿Sí? y la masa tenemos que tener en cuenta la cantidad de cationes y ániones que tenemos por celda volvemos a recordar que en el caso de los ániones en este caso están en los puntos reticulares de la red entonces tenemos 8 por 1 octavo más las 6 caras por 1 medio nos da 4 ániones multiplicado peso molar dividido el número de abogadro más no nos olvidemos que también tenemos cationes porque nos pasa muchas veces que cuando calculan la masa o cuentan solo los cationes o cuentan solo los ániones entonces cuidado con eso no cometan ese error recuerden que tienen que contar todo ¿Sí? para el caso de los cationes están ocupando todos los huecos tetrahídricos entonces tenemos el hueco completo en el centro de la celda más las 12 aristas multiplicado por un cuarto nos da como resultado 4 cationes níquel 2 más multiplicado por su peso molar dividido el número de abogadro nos da como resultado una densidad de 6,79 gramos por centímetro cúbico ¿Sí? siempre digo lo mismo pero lo voy a repetir por las dudas noten los órdenes de las densidades ¿Sí? los valores estamos obteniendo 6, algo 4, algo 5, algo gramos por centímetro cúbico recuerden que estamos hablando de densidad de sólidos o sea que lo lógico es que obtengamos valores que están en ese orden ¿Está? entonces por favor si hacen el cálculo en el examen y les da un valor desorbitante como he visto antes por ejemplo 1000 gramos por centímetro cúbico que es un poquito mucho o 0,002 gramos por centímetro cúbico que para un sólido es poco entonces por favor revisen el cálculo ¿Sí? siempre tengan presente la coherencia de los resultados que están obteniendo ¿Está? y el factor de empaquetamiento repasamos la definición porque el factor de empaquetamiento es exactamente lo mismo que vimos en química general nada más que acá de nuevo el volumen ocupado tiene que considerar tanto el cation como el anion entonces recuerden que el factor de empaquetamiento es volumen ocupado dividido volumen total multiplicado por 100 el volumen total es el volumen de la celda que es la arista al cubo y el volumen ocupado recuerden que es considerando a los iones en este caso como esferas y el volumen de una esfera es 4 tercios pi por r al cubo en este caso tenemos 4 tercios pi que puede salir factor común y este 4 que tenemos acá adelante es porque tenemos 4 cationes níquel y 4 aniones oxígeno 2 menos dentro de la celda entonces también ese 4 salió factor común y lo que me queda es directamente radio del cation elevado al cubo más radio del anion elevado al cubo hacemos esa cuenta y multiplicamos por 100 y obtenemos como resultado un factor de empaquetamiento de 70,5% ¿sí? ¿alguna duda hasta acá? bien el último ejercicio que nos queda no lo vamos a hacer ese queda para que lo hagan ustedes es el ejercicio 10 y este lo pueden hacer ustedes si quieren les paso los resultados para que lo puedan chequear les dice que la variedad de falerita que la falerita es lo mismo que la blenda ¿sí? sulfuro de zinc es un sólido cristalino tiene una estructura que puede representarse y básicamente lo que hace es describirle la blenda que ya lo hemos visto previamente en la parte A les pide indicar justificando su respuesta el tipo de hueco intersticial que espera para esta estructura que ya vimos que la blenda tiene la mitad de los huecos cúbicos perdón la mitad de los huecos tetraédricos ocupados en un empaquetamiento cúbico compacto ¿sí? pueden si quieren aplicar regla de los radios y ver si obtienen como resultado el valor ¿está? si aplican un número de coordinación 6 es muy probable que les pase como el sulfuro de cambio que vimos hace un ratito me parece que era que no respeta regla de los radios y en ese caso explicarán cuál es la situación de por qué la predicción no es correcta ¿sí? y luego les piden la parte B calcular la densidad teórica del esvalerito utilizando datos del anexo de tablas acá voy a hacer dos aclaraciones la primera es que para calcular la densidad nosotros necesitamos masa volvemos un poquito acá la fórmula es la misma que esta necesitamos hacer masa sobre volumen la masa la van a conocer porque ustedes saben que la falerita está formada por aniones sulfuro y cationes sin dos más y saben cuántos cationes y aniones tienen por celda con respecto al volumen de la celda necesitan calcular el valor de A y para calcular el valor de A van a tener que utilizar los radios de cation y anión que están en las tablas de atrás de la guía para hacer la relación entre los radios y la arista recuerden que para una blenda el hueco ocupado es de tipo tetraédrico entonces la relación que van a tener que aplicar es esta que habíamos visto originalmente para el sitio tetraédrico el resultado el resultado que yo les voy a dar es muy similar al valor experimental y logré conseguir un valor tan parecido al experimental porque como el ejercicio me está diciendo que estamos trabajando con una espalerita o sea con una blenda no estamos haciendo predicción si no estamos haciendo predicción entonces para obtener un valor lo más cercano al experimental posible lo que yo hice fue directamente para el zinc utilizar el valor de radio para el número de coordinación 4 que es el que sabemos que efectivamente está en la estructura y lo mismo para el azufre o el anión sulfuro mejor dicho vuelvo a repetir como no es una predicción sabemos exactamente cuál es la estructura entonces para obtener un valor lo más parecido al experimental posible directamente utilicemos el valor de los radios con el número de coordinación que sabemos que la estructura tiene esta es la única instancia donde vamos a utilizar valores de radio con otros números de coordinación que sean distintos de 6 cuando el ejercicio efectivamente nos dice cuál es la estructura entonces bueno directamente utilizamos los números de coordinación que corresponden ¿sí? probablemente en las tablitas no vayan a encontrar el valor del radio para el anión sulfuro ¿sí? para un número de coordinación igual a 4 ¿está? entonces lo que pueden llegar a hacer o de la forma que yo lo resolví es tomando como dato este dato estos valores sacados de un libro donde nosotros encontramos que los radios para el número de coordinación igual a 4 son un 4% más pequeños o inferiores que para un número de coordinación 6 entonces si ustedes tienen el valor del radio del anión azufre para el número de coordinación 6 que eso sí está en la tabla sacan el 4% de ese valor luego se lo restan y van a obtener aproximadamente el valor del radio para un número de coordinación igual a 4 ¿está? entonces utilizando esos valores el resultado que a mí me dio el ejercicio es 3,97 gramos por centímetro cúbico para la densidad ¿sí? que es muy muy parecida al dato experimental que si quieren también lo pueden buscar por internet ¿sí? y de ahí en más lo que tenemos ya son ejercicios que vimos la clase pasada o consideraciones energéticas así que antes de pasar a enlace covalente ¿hay alguna pregunta sobre enlace iónico que quieran hacer? al principio me habían hecho alguna consulta sin dudas excelente recuerden que si no quieren hacérmelas ahora porque tienen alguna pregunta más puntual pueden mandar un mail a la dirección de la cátedra que diga comisión 1 y ahí podemos ver puntualmente si alguien tiene una duda sobre alguno de los ejercicios ¿sí? son las 8 si quieren directamente avanzamos con el cuadrito de enlace covalente y después si hay alguna persona que quiera preguntar algo ya se puede quedar pero en todo caso avanzamos así el resto de la gente si quiere se puede liberar un poquito más temprano bien enlace covalente lo primero que vamos a ver es el cuadrito en este cuadrito ¿qué es lo que ustedes tienen? es un ejercicio típico de química general o sea que la gente que estuvo conmigo el cuatrimestre pasado en el curso 1-B2 va a escuchar escucharme decir lo mismo de siempre pero bueno tal vez les viene bien recordarlo o repasarlo y al resto de la gente que no estuvo conmigo le viene bien tal vez escuchar otra explicación así que vamos a repasar cómo armar geometrías electrónicas y geometrías moleculares estructuras de Lewis todo bien de cero como lo hacemos en química general ¿sí? ¿qué es lo que yo voy a decir antes de empezar a trabajar con esto? ¿sí? que en química general el objetivo puntual del ejercicio era justamente averiguar por ejemplo geometría electrónica geometría molecular polaridad e hibridación del átomo central para una molécula de eso se trataba el ejercicio entonces nosotros les pedíamos que ustedes hicieran todo el procedimiento que llegar a esa instancia les requería ¿sí? la estructura de Lewis el cálculo de electrones necesarios disponibles compartidos no compartidos cálculo de carga formal si fuera necesario absolutamente todo el procedimiento ¿sí? ¿qué es lo que cambia acá en química inorgánica? que en química inorgánica el objetivo del ejercicio ya no es conocer la geometría electrónico molecular del compuesto el objetivo del ejercicio siempre ya va a ser otra cosa por ejemplo comparar alguna propiedad química alguna propiedad física sea lo que fuere ¿está? entonces nosotros necesitamos repasar todo lo que vimos en química general porque ustedes necesitan saber cómo armar una estructura pero en este caso para poder explicar otra cosa ¿está? o sea que todo lo que vamos a repasar ahora es simplemente una de las partes de la pregunta o del ejercicio de química inorgánica el proceso que yo voy a repasar ahora como les decía es todo lo que hacemos en química general a esta altura ustedes son completamente libres de decidir si quieren hacer todo el proceso o no para poder llegar a la geometría molecular que es básicamente lo que nos interesa ¿por qué son libres de seleccionar básicamente los pasos? como les decía esta obra el interés no es que cómo ustedes llegan a la geometría molecular sino que lleguen por el método que lleguen y después puedan responder lo que nosotros les estamos preguntando así que son libres de simplificar todo lo que quieran el procedimiento que yo voy a repasar ahora de todas maneras ¿qué es lo que les recomendamos? y se los dijo el profe el lunes nosotros no queremos que ustedes sepan geometrías moleculares de memoria esa no es la intención necesitamos que lo entiendan que lo sepan hacer y no hay ninguna vergüenza en hacer el procedimiento completo si ustedes necesitan para poder determinar una geometría molecular calcular electrones disponibles necesarios compartidos bien de cero y hacer absolutamente todo el procedimiento es preferible que sepan hacer eso que sepan hacerlo bien y que sepan hacerlo rápido en lugar de estar adivinando porque en el examen ven el compuesto se paralizan porque no saben qué estructura tienen y no saben qué hacer si por lo menos ustedes tienen la idea de lo que nosotros hacíamos en química general entonces siempre saben que tienen un punto de partida calculan los electrones y en base a eso van a llegar en algún momento a la geometría de la molécula les puede tomar más o menos tiempo pero la idea es que lleguen y que sepan hacerlo bien entonces el ejercicio 17 tiene una tabla bastante completa tienen compuestos covalentes tienen compuestos iónicos recalcamos esta idea de que para el compuesto iónico fíjense acá el profe en las filminas le seleccionó algunas de las estructuras que son las que vamos a trabajar en detalle ahora después el resto queda para que lo puedan hacer ustedes el compuesto iónico fíjense que tiene identificado el enlace y tienen calculado en este caso el porcentaje de ionicidad que se calcula con esta formulita que tenemos acá abajo donde phi sub a phi sub b son las electronegatividades de Pauling de cada uno de los elementos que lo tienen en las tablas de atrás de la guía ordenados por grupo simplemente sustituyen acá en esta formulita e es el exponencial esta y calculan este porcentaje y por supuesto tiene determinado la diferencia de electronegatividad y la electronegatividad promedio para que podamos ver en el triángulo de que telar que están cayendo en la zona iónica que esto ya lo trabajaron con el profe anteriormente y no tiene ninguna otra cosa determinada recuerden que para un compuesto iónico no hablamos de polaridad de molécula no determinamos hibridación de átomo central y tampoco hablamos ni de geometría molecular ni de geometría electrónica el compuesto iónico si tiene una estructura de Lewis y la vamos a repasar en breve el resto de los compuestos que son todos compuestos de tipo covalente tenemos diferencia de electronegatividad cálculo de electronegatividad promedio que recuerden que es el promedio aritmético de las electronegatividades nos vamos con estos valores nos posicionamos en el triángulo de Ketelar nos aseguramos que caemos en la zona covalente recuerden que también es importante que ustedes miren la naturaleza de los elementos que están conformando el enlace es decir en el caso del iónico tenemos algo que es bien metálico con un elemento de naturaleza no metálica mientras que en el covalente tenemos todos los elementos de la zona no metálica y acá el xenón un gas raro de todo eso pueden ayudarse para poder determinar si el enlace es covalente o es iónico para el caso de los covalentes ahí sí ya tenemos que calcular geometría electrónica molecular hibridación del átomo central y calcular o determinar polaridad de la molécula siempre y cuando no estemos trabajando con un ión en el caso del anión perclorato no determinamos polaridad porque en sí misma es una especie una entidad que tiene carga entonces no es correcto hablar de polaridad en esa situación lo mismo pasaría si tuviéramos un cation como por ejemplo el cation amonio y el porcentaje de ionicidad del enlace lo podemos calcular también empleando exactamente la misma fórmula fíjense que el enlace iónico en este caso el compuesto iónico tiene un porcentaje iónico elevado superior al 80% mientras que los que son covalentes tienen menos del 30% de porcentaje de ionicidad pero todos tienen sí o sí porcentaje de ionicidad esto es a lo que siempre nos referimos con que es muy difícil encontrar un enlace que sea 100% iónico o 100% covalente en general si tenemos un porcentaje de cada uno de los enlaces dentro de lo que estemos analizando ¿está? arranquemos con el anion perclórate que era xa y xb las electronegatividades de Pauling que la podés encontrar Meli en una de las tablas que tenemos en la parte de atrás de la guía creo que es una tablita pequeñita que figura debajo de la tabla periódica que tienen en la guía arrancamos con el perclórate y seguimos hasta que se nos corte el tiempo y después hacemos con suerte una sesión más bien el anion perclórate es bastante complicadito es uno de los ejercicios más complicados que veíamos en química general ahora lo ideal es que ustedes puedan hacerlo rápido porque les vuelvo a repetir nosotros vamos a utilizar la geometría del anion perclórate para seguramente explicar alguna otra cosa entonces esto es solo una parte del ejercicio les recuerdo que es lo que hacíamos nosotros con una especie de este tipo acá tenemos la contabilización de los electrones que trabajamos los electrones necesarios son los que requerimos para completar el octeto de todos los átomos involucrados en la especie en este caso no hay nadie hipovalente por lo tanto tenemos porque tengo 4 por 8 sí acá tengo un acá hay un errorcito si están tomando nota corríjanlo por favor el valor total está bien pero debe ser 5 tenemos 4 oxígenos que deben cumplir octeto más un cloro que tiene que cumplir octeto serían 5 por 8 40 los electrones requeridos los electrones disponibles que tenemos un cloro que dispone de 7 electrones y 4 oxígenos que dispone de 6 esto está relacionado con el grupo al que pertenece cada elemento más no se olviden que esta es una especie aniónica o sea que tenemos en este caso un electrón en exceso por lo tanto que tenemos que sumar un electrón dentro de los electrones disponibles esto nos da como resultado 32 40 menos 32 tenemos 8 electrones compartidos que si lo dividimos por 2 nos da 4 pares compartidos ¿cómo utilizamos estos 4 pares? nuestro átomo central es el menos electronegativo en este caso el cloro distribuimos los oxígenos de la forma más simétrica que podamos hacerlo en este caso todavía no estamos muy preocupados por geometría molecular o sea que lo distribuimos de la forma más simétrica que podamos en el plano ¿está? y utilizamos cada uno de estos pares compartidos para unir cada uno de los átomos periféricos al átomo central en este caso utilizo los 4 pares para generar la estructura completa ¿sí? como esto es un anión encierro la estructura entre corchetes y pongo la carga que le corresponde calculo los electrones no compartidos como los disponibles que son 32 menos los compartidos que son 8 cuidado que utilizo los electrones y no los pares 32 menos 8 me da 24 dividido 2 12 pares ¿cómo utilizábamos los pares sin compartir o no compartidos? los utilizo antes que nada para cumplir el octeto de los átomos periféricos y luego si me sobra alguno se ubica sobre el átomo central entonces utilizo para completar el octeto de los oxígenos tengo 4 oxígenos cada uno de ellos utiliza 3 pares sin compartir 4 por 3 utilizo los 12 pares no compartidos ¿está? ¿qué pasa en una situación como esta? recuerde que siempre que sea posible necesitamos llevar las cargas formales del átomo central lo más cercano a cero que podamos ¿está? para oxoaniones cuyos átomos centrales pertenecen al tercer periodo o más recuerden que tenemos orbitales D cercanos en energía entonces lo podemos utilizar para expandir si necesitamos ¿está? entonces ¿qué es lo que hacemos? calculamos cargas formales ¿está? la carga formal de cloro será electrones de valencia menos electrones sin compartir menos la cantidad de enlaces carga formal igual a 3 mientras que la de los oxígenos son electrones de valencia menos electrones sin compartir menos la cantidad de enlaces me da menos 1 si bien la suma de esto se corresponde con la carga negativa que tiene el anión clorato fíjense la carga formal del cloro ¿sí? es bastante elevada entonces si yo puedo bajar esa carga formal me viene fantástico ¿sí? como el cloro puede expandir octeto entonces ¿qué vamos a hacer? recuerden que tomábamos pares de electrones sin compartir de los átomos periféricos y generábamos nuevos enlaces con el átomo central por cada nuevo enlace que se genera con el átomo central la carga formal disminuye en una unidad entonces si yo quiero llevar la carga formal de cloro de 3 a 0 genero 3 nuevos dobles enlaces para obtener como resultado una estructura que va a tener ahora una carga formal de 0 para el cloro y tenemos carga formal del oxígeno con simple enlace menos 1 y con doble enlace 0 la suma se corresponde con la carga negativa que tiene la especie perclorato ¿está? obviamente esto requiere planteo de resonancia así que tenemos las estructuras acá recordemos que todas estas estructuras en su conjunto es lo que nosotros llamamos híbrido de resonancia y que en total representan la verdadera estructura del anión perclorato ¿sí? pregunta si puedo repetir que son cada uno de los valores que intervienen en la carga formal sí Alan te recuerdo que los valores son la cantidad de electrones de valencia que tiene el átomo por ejemplo para el cloro es 7 porque pertenece al grupo 7A o 17 según la cuenta que vos quieras usar menos cantidad de electrones sin compartir una vez que ya se formó el enlace fíjate que acá no le queda ninguno al cloro sin compartir o sea que el valor es cero menos y acá tenés dos opciones o tomás número de enlaces que en este caso serían cuatro o podés tomar número de electrones enlazados dividido dos como vos quieras si consideras cantidad de electrones va a ser dos cuatro seis ocho dividido dos cuatro o sea que te da lo mismo y en definitiva obtenemos entonces como resultado la estructura resonante que tenemos por acá ¿alguna duda hasta acá? muy bien ¿qué pasa con geometría? ¿está? porque esta es la mitad de la la mitad de la deducción ¿estamos? voy rápido porque todo esto son cosas que hemos trabajado en química general ¿sí? o sea que simplemente un recordatorio para ustedes como para que puedan si no se lo acuerdan bien repasarlo ¿está? ¿cómo calculábamos hibridación del átomo central? simplemente contamos zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central recuerden que si tenemos enlaces múltiples del tipo doble o triple el grupo electrónico cuenta como uno o la zona de densidad electrónica cuenta como una sola entonces en este caso tenemos uno dos tres cuatro zonas de elevada densidad electrónica ¿eso qué quiere decir? que necesito cuatro orbitales híbridos para acomodar todos esos electrones por lo tanto la hibridación del átomo central va a ser de tipo sp3 mezclo un orbital s con los tres p y genero los cuatro híbridos sp3 ¿cómo hacemos con geometría electrónica? sí sigo Luciana y bueno cuando cortamos reto ¿está? no hay ningún problema ¿cómo hacemos con geometría electrónica? necesitamos plantear modelo rpcb recuerden que las zonas de elevada densidad electrónica se van a distribuir en el espacio tridimensionalmente lo más alejado que puedan una de la otra cosa de disminuir ¿qué? Gracias. 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 particular, todas las zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central son pares compartidos, pero podrían no serlo. Y para la geometría electrónica debemos considerarlos a todos. ¿Qué pasa con la geometría molecular? La geometría molecular también se basa en modelo RPCB. La diferencia con la electrónica es que si nosotros tuviéramos pares electrónicos no compartidos sobre el átomo central, deberíamos de alguna manera anularlos para poder ver qué es lo que me queda como resultado. Es decir, la geometría que está determinada única y exclusivamente por las zonas de elevada densidad electrónica que se corresponden con pares electrónicos compartidos. En este caso, como todas las zonas de elevada densidad alrededor del átomo central son pares electrónicos compartidos, tenemos que la geometría electrónica y la molecular son exactamente iguales, o sea que la molecular es tetraédrica también. Seguramente, si no tenemos pares electrónicos no compartidos sobre el átomo central, las geometrías van a ser iguales. Si tuviéramos pares sin compartir, entonces la electrónica va a diferir de la molécula. ¿Qué pasa con la polaridad? Ahora, vuelvo a repetir, en este caso, al ser un anión, es una entidad directamente que tiene carga negativa, no vamos a analizar polaridad de la estructura porque no corresponde. ¿Sí? De esa manera, completamos todo lo que tenemos aquí en el cuadrito. Vamos a ver qué pasa con la hidracina, que es el segundo de los compuestos. Acá tenemos. Lidracina es un poquito más sencilla, no tiene el análisis de cargas formales que tenemos en el caso del perclorato. Recuerden que ese análisis particular que hicimos para el perclorato lo hacemos siempre para oxoaniones, cuyo átomo central es un elemento del tercer periodo o superior. ¿Sí? En el caso del hidracina, vamos a contabilizar los electrones necesarios. Necesitamos para los dos nitrógenos ocho electrones para cumplir los octetos, y cuidado que para los cuatro hidrógenos simplemente necesitamos cumplir duetos. El total es 24, los electrones disponibles son, tenemos dos nitrógenos que aportan cinco electrones cada uno, más cuatro hidrógenos que aportan un electrón cada uno, el total es 14. Necesarios menos disponibles me da 10 electrones, dividido dos son cinco pares. Y los no compartidos van a ser los 14 disponibles menos los 10 compartidos son cuatro, directamente dos pares. Entonces, armo la estructura de Lewis completa, en el caso de la hidracina, es una molécula donde tenemos dos átomos centrales, por así decirlo. ¿Sí? O sea, podríamos considerar el entorno de cualquiera de estos dos nitrógenos, que son exactamente iguales, como un átomo central, y es justamente lo que vamos a hacer para analizar posteriormente geometría y polaridad. ¿Sí? Estos dos nitrógenos están unidos entre sí, entonces, ahí utilizo uno de los cinco pares compartidos, y luego los otros cuatro pares que me quedan los utilizo para unir los hidrógenos periféricos a ambos nitrógenos. ¿Sí? Como me quedan dos pares sin compartir para utilizar, pero fíjense que los hidrógenos todos ya han completado dueto, o sea que no utilizo ninguno de estos en los átomos periféricos, sino que los utilizo en los átomos centrales para poder completar los objetos de los nitrógenos, y me queda como resultado un par sin compartir sobre el átomo central. ¿Sí? Acá yo les puse un costadito, ambos nitrógenos son iguales, elegimos uno para poder hacer el análisis de orbitales híbridos, geometría electrónica y molecular. Tomamos, por ejemplo, este de la izquierda. ¿Sí? En este nitrógeno tenemos, o alrededor de este nitrógeno, tenemos cuatro zonas de elevada densidad electrónica. ¿Sí? Tres son enlaces simples, y uno es un par de electrones sin compartir, pero por el momento todas son zonas de densidad electrónica elevada, y todas son equivalentes, por lo tanto, todas necesitan orbitales híbridos que puedan contenerlas. ¿Sí? Entonces, como necesito cuatro orbitales híbridos, lo que voy a hacer va a ser mezclar un S con tres P, para generar cuatro orbitales híbridos tipo SP3. ¿Sí? ¿Qué pasa con la geometría electrónica? Aplico modelo RPCB, teniendo en cuenta pares electrónicos, compartidos y sin compartir. O sea que tengo que tener en cuenta las cuatro zonas alrededor del átomo central, que vendría a ser este nitrógeno en este caso. Como son cuatro zonas, ya vimos previamente con el anión perclorato, que la mejor forma de distribuirlo en el espacio es apuntando a los vértices de un tetraedro y poniendo el nitrógeno en el centro del tetraedro. O sea que fíjense que tenemos algo parecido a lo que analizábamos recién. Yo acá, este segundo nitrógeno, con sus dos hidrógenos y su par electrónico sin compartir, directamente lo achique y lo puse en uno de los extremos como para que podamos enfocar nuestra atención hacia el nitrógeno que estamos viendo. Acá tenemos el tetraedro superpuesto, o sea que por modelo RPCB, geometría electrónica es tetraédrica. ¿Qué pasa con la geometría molecular? A diferencia de lo que veíamos con el anión perclorato, acá tenemos un par electrónico sin compartir ubicado sobre el átomo central, o sea que para determinar geometría molecular tengo que de repente anular esa densidad electrónica sin compartir y focalizar mi atención en lo que me queda como resto, que es la geometría que está determinada por la densidad electrónica compartida. Si yo hago eso, fíjense cómo cambia la situación. El nitrógeno ahora está en lo que sería la punta de una pirámide con base triangular. Entonces, la geometría molecular es pirámide trigonal. Difiere una de la otra porque tenemos pares electrónicos no compartidos sobre el átomo de nitrógeno. ¿Estamos? ¿Y qué pasa con la polaridad? Ahí en el caso de la tablita del profe, el profe les puso apolar, barra, polar y con un asterisco. ¿Qué significa eso? Que en el caso de la hidracina, si nosotros vamos a considerar qué es lo que sucede en el entorno de uno de los nitrógenos, recuerden que la polaridad o el momento dipolar de una molécula es la resultante de los momentos de enlace que son magnitudes vectoriales. Los momentos de enlace van a apuntar hacia el átomo más electronegativo, porque indican el desplazamiento de la densidad electrónica. Si nosotros buscamos las electronegatividades, para el hidrógeno tenemos 2,1 y para el nitrógeno tenemos 3,05 aproximadamente. O sea que el nitrógeno es el más electronegativo. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer entonces un momento... Vamos a ver si puedo... No sé si me va a salir muy bien, pero va a aparecer un momento dipolar en este sentido, otro momento de enlace en este sentido, y bueno, acá tenemos nitrógeno-nitrógeno, ¿sí? Lo vamos a dejar de lado por un momento. Y tenemos el par electrónico no compartido, que en sí mismo es como si generara un momento dipolar hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resultante, ¿sí? De todos estos momentos dipolares de enlace va a ser una resultante hacia arriba. Un mu distinto de cero, por lo tanto, en el entorno de cada uno de los nitrógenos, nosotros tenemos un momento dipolar neto, lo que implica que alrededor de cada nitrógeno la molécula es polar. Pero, ¿qué pasa? Si yo considero el entorno del otro nitrógeno, que es lo que tenemos acá en este sector, fíjense que un entorno es tetraédrico y el otro entorno es tetraédrico también. Cuando analizamos... ¿Dónde tenía el lápiz? No lo encuentro. Cuando analizamos aquí, tenemos el momento dipolar en el entorno del nitrógeno izquierdo que va hacia arriba y el momento dipolar en el entorno del nitrógeno derecho que va hacia abajo. Como estos momentos dipolares son iguales y tienen sentidos opuestos, se cancelan uno con el otro y el resultado es que si nosotros estamos mirando la molécula global de la hidracina es apolar. Entonces, por eso que allí en la tablita del profe les figura apolar, la molécula completa, y polar sería en cada uno de los entornos del nitrógeno. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Vamos recordando qué es lo que vimos en química general. Voy a tomar el silencio como sí y voy a seguir. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Veamos qué nos queda. Volvemos acá al cuadrito. Nos queda el fluoruro de xenón. El fluoruro de xenón es interesante que lo repasemos porque es una excepción en la regla del octeto. ¿Sí? El xenón en esta molécula expande. Lo que pasa es que es interesante porque nosotros a simple vista podríamos interpretar como que esto no expande y en realidad sí lo hace. ¿Sí? Hablando, por supuesto, del átomo central que sería el xenón en este caso. ¿Cómo hacemos con el xenón? ¿Sí? Acá tenemos el desarrollo. Nuevamente, yo les voy a recordar qué es lo que nosotros hacemos en química general. Después ustedes, si quieren simplificar el procedimiento, no hay ningún problema. ¿Está? Si yo miro esta molécula y realmente no recuerdo que en esta molécula el xenón expande, veamos qué es lo que sucede. Hagamos la cuenta como si nosotros pensáramos que el xenón cumple octetos. ¿Sí? Entonces, en este caso, los electrones necesarios van a ser para el xenón uno por ocho, que en realidad esto lo aclaro porque puede que alguien se dé cuenta. El xenón, como es un gas raro, ya directamente tiene ocho electrones, o sea que seguramente va a expandir. ¿Sí? Pero cuando se una con el flúor. Pero supongamos que yo no me doy cuenta de esa situación y digo uno por ocho. ¿Sí? Más, dos por ocho para cada uno de los flúor, el total es veinticuatro. Los electrones disponibles son ocho que vienen del xenón, dos por siete que vienen de los flúor, veintidós. Veinticuatro menos veintidós son dos electrones dividido dos, un par. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo estoy teniendo un par compartido, ¿está? O sea que no me alcanza la cantidad de pares compartidos para poder unir todos los átomos periféricos al átomo central. Entonces, ahí es donde yo debo darme cuenta que el xenón expande sí o sí en caso de no haberme dado cuenta en un principio. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recordemos cuál es el procedimiento que yo les suelo indicar. En este caso, a mí me estaría faltando un flúor de juntar con el átomo central. Entonces, ese flúor que me está faltando, porque acá yo tengo un par compartido, ese va a ser para uno de los flúor, me falta el otro. Ese otro flúor que me está faltando necesita enlazarse con el xenón y yo para ese enlace necesito o requiero sí o sí dos electrones. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esos dos electrones extra que necesito se los voy a poner al xenón dentro de los electrones necesarios o requeridos. Entonces, ahí básicamente lo que estoy haciendo es considerar que el xenón necesita expandir. ¿Sí? Entonces, uno por diez para los electrones necesarios para el xenón más dos por ocho para el flúor cambia de 24 a 26. Los disponibles son exactamente los mismos porque esos son los electrones de valencia de cada uno de los elementos eso no se modifica. 26 menos 22 me da ahora cuatro electrones compartidos que dividido dos son dos pares o sea que ahora yo tengo la cantidad de pares compartidos que necesito para poder unir cada uno de los flúor periféricos al átomo central. ¿Sí? Los no compartidos van a ser los electrones disponibles que son 22 menos los cuatro compartidos nos da 18 dividido dos nueve pares utilizo seis pares para completar los octetos de los átomos periféricos y me están sobrando tres pares ¿qué hago con eso? los ubico sobre el átomo central ¿sí? y entonces acá en el xenón ahora puedo ver que el xenón está rodeado por dos cuatro seis ocho diez electrones que es la expansión que nosotros planteamos en un principio ¿sí? esta es una metodología a prueba de error ¿sí? si la siguen paso a paso no deberían tener ningún tipo de problemas con moléculas como esta ¿está? ¿qué pasa con la hibridación del átomo central? nosotros alrededor del xenón acá tenemos cinco zonas de elevada densidad electrónica o sea que necesitamos cinco orbitales híbridos por lo tanto voy a mezclar un S con 3P con un D eso me va a dar como resultado cinco orbitales híbridos SP3D que me permiten acomodar todas las zonas de elevada densidad alrededor del xenón vuelvo a repetir no importa que estas zonas hay algunas que son no compartidas y otras que son compartidas cuando yo estoy contando zonas de elevada densidad electrónica todas son equivalentes ¿sí? y recuerden que los enlaces múltiples se cuentan como uno ¿está? aplico modelo RPCB necesito distribuir estas cinco zonas lo más lejos que puedo una de la otra entonces para ello lo que voy a utilizar es una bipirámide trigonal que es lo que tenemos acá abajo ¿sí? recuerden que las zonas de densidad electrónica no compartida son las zonas que más repelen ¿está? si yo pongo dos pares electrónicos sin compartir uno al lado del otro son los que más repulsión presentan un no compartido con un compartido es lo que le sigue y por último el compartido con el compartido son los que menos repulsión tienen ¿sí? entonces si las zonas no compartidas son las de mayor repulsión me conviene ubicarlas en las posiciones ecuatoriales no en las posiciones axiales ¿por qué hago esto? porque las posiciones ecuatoriales la distancia entre uno y el otro es de 120 ¿sí? entonces como la distancia es mayor la repulsión es más baja para la estructura ¿está? y es una bipirámide trigonal yo acá de nuevo más o menos se los improvise y se los puse arriba como para que puedan visualizarlo que tenemos dos pirámides de base triangular una que va para arriba y una que va para abajo el xenón está en el medio el flúor está en las puntas de la pirámide y la base de las pirámides triangulares la definen en este caso las tres zonas de densidad electrónica no compartida ¿está? ya que ahí definimos bipirámide trigonal por supuesto como tenemos pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central la geometría electrónica difiere de la molecular la molecular la vamos a visualizar eliminando ¿sí? los pares electrónicos sin compartir y quedándonos solamente con los pares electrónicos compartidos y fíjense que lo que termina resultando es una geometría de tipo línea ¿sí? ¿qué pasa con la polaridad? en este caso la molécula es apolar si bien es cierto que cuando nosotros tenemos una molécula neutra donde podemos analizar polaridad en la gran mayoría de los casos si yo tengo pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central la molécula termina siendo polar no siempre es de esta manera ya que el fluoruro de xenón es justamente una excepción ¿sí? tenemos zonas electrónicas sin compartir sobre el átomo central pero se anulan los momentos dipolares que generan cada una de ellas en la base y por otro lado se anulan los momentos dipolares que están generando los fluor entonces nos da como resultado una molécula apolar ¿estamos? volvemos hacia arriba y así podemos completar todo lo que tenemos acá en el cuadrito ¿qué nos quedaba para el enlace iónico? recordarles simplemente que además de delta x y x promedio para determinar que es iónico y el cálculo del porcentaje de ionicidad lo que podemos hacer para el enlace iónico es plantear una estructura de Lewis que sería de este estilo ¿sí? nosotros tenemos el átomo de sodio con su configuración electrónica átomo de oxígeno con su configuración electrónica como es un enlace de tipo iónico hay una transferencia completa de electrones el sodio va a perder un electrón para formar un cation monopositivo mientras que el oxígeno necesita ganar dos para formar una anión binegativa o binegativa ¿sí? entonces necesito dos cationes sodio por cada ánion oxígeno ¿estamos? o sea que la estructura de Lewis sería esta y como podemos ver acá abajo nos quedan en ambos casos los iones con configuraciones de capa cerrada que es lo que estamos buscando ¿sí? vuelvo a recordar por las dudas que para un enlace de tipo iónico no completamos ni hibridación ni geometría electrónica ni geometría molecular ni polaridad ¿está? por más que los espacios estén en el en el cuadro ustedes tienen que ponerle una raya indicando que eso no se completa para un enlace iónico ¿sí? es parte de la evaluación que ustedes sepan distinguir qué es lo que corresponde para un enlace y qué es lo que no corresponde ¿sí? entonces acá se los puse nuevamente en el cuadrito para un enlace tipo iónico lo que podemos hacer es identificar el enlace y calcular porcentaje ionicidad si quisiéramos construir estructura de Lewis que sería lo que tenemos acá y si quieren pueden llegar a analizar la estructura cristalina que a veces en algunos ejercicios de parceles lo solemos pedir ¿sí? en el caso de esta estructura que tenemos acá este compuesto es una antiplorita que es el ejemplo que utilizamos siempre para ese tipo de estructura ¿sí? fíjense identificamos que es una estequiometría tipo A2B o sea que automáticamente sabemos que esto es antiflorita y como tenemos doble de cationes que de aniones entonces los cationes están ubicados en todos los huecos tetraédricos mientras que los aniones están formando la estructura cúbica compacta ¿sí? entonces con esto terminaríamos el repaso de lo que vendría a ser básico ahora para nosotros que ustedes recuerden sobre enlace covalente para química inorgánica después por supuesto vamos a sumarle teb indicando enlaces pi enlaces de tipo sigma y completamos todo el análisis con teoría de orbitales moleculares o TOM que es la teoría más completa que vamos a ver sobre este sobre este tipo de enlace ¿sí? así que como ya vamos cerrando voy a dejar de compartir pantalla voy a poner el video no sé por qué acá nunca puedo verme de nuevo ahí está si quieren hacer alguna pregunta chicos sobre lo que estuvimos viendo hoy me da calor acá pueden consultarme ahora podemos aprovechar los minutos que quedan hasta que se termine la sesión si alguien quiere consultar algo sobre ejercicios que han estado haciendo hasta ahora pueden preguntarme también y si no nos pueden localizar como ya dije por mail a mí o a cualquiera de los profes debe haber gente de seguramente la comisión de los viernes ahora así que pueden si quieren preguntarle a a Marianela directamente sobre lo que hemos estado viendo no hay ningún problema ¿sí? así que si alguien tiene alguna duda me quedo un ratito más y si no para el resto de la gente ya hemos terminado les deseo muy felices pascuas y muchas gracias a todos por haberse conectado a pesar de ser originalmente un día feriado me parece que les di de nuevo toda la información que pude darles en la clase como para que puedan aprovechar el tiempo y seguir avanzando con los ejercicios de semilla ¿sí? la semana que viene es hasta Tom no sé si es hasta Tom ¿está? seguramente vamos a ver teoría de orbitales moleculares capaz que si el profe llegue a incorporar algo más entonces podemos llegar a intentar hacer algo más pero mirando la cantidad de ejercicio que tenemos capaz que hagamos más teoría de orbitales moleculares pero bueno si llegáramos a hacer algo de enlace metálico también bienvenido sea ¿sí? si yo tengo un mail aparte si tengo el mail de la facultad recuerden que cualquier mail que corresponde a la facultad es la primera letra del nombre y el apellido en mi caso sería B. Bacchetti y después tenemos la terminación siempre arroba frc.utn.edu.ar así que ahí pueden enviarme si quieren contactarme aparte pero la verdad que en la casilla de mail que tenemos de la cátedra estamos revisando continuamente el mail todos los profes y el doctor Dalmaso responde todo lo que tenga que ver con teórico mientras que cada una de las profes responde lo que tenga que ver con seminario de acuerdo a su comisión y afortunadamente estamos andando bastante bien de esa manera ¿sí? Por acá me preguntan si puedo volver a explicar la ecuación de Borlandet no me quedó clara la semana pasada sí podemos repasarla rápidamente voy a buscar Diana los ejercicios modelo de la semana pasada gracias chicos gracias a la gente que que no tiene dudas que se conectó muchas gracias por haberse conectado y nos estamos viendo la semana que viene voy a buscar para la gente que me pregunta Borlandet ¿qué tenemos por acá? sé aquí mi inorgánica seminarios bien vamos a ver si puedo compartir pantalla gracias chicos gracias a toda la gente que ya no tiene duda felices pascuas a todos nos vemos la semana que viene bien entonces Diana acá tenemos la ecuación de Borlandet que teníamos la felices pascuas gracias Franco igualmente gracias Sofía acá tenemos la ecuación de Borlandet sí me parece que teníamos una filmina bueno acá en la filmina siguiente tenemos justo voy a cortar el video así no se traba la filmina siguiente tenemos qué es lo que significa cada una de las variables pero lo vamos a ir repasando y en todo caso después la vemos también en la filmina siguientes la ecuación de Borlandet es una ecuación que acá lo que yo les presenté en esta filmina es una versión simplificada sí este número que tenemos acá bien quedó un ratito este número que tenemos acá es un valor que reúne varias cosas que son en realidad constantes o sea que siempre van a ser los mismos valores para todos los cálculos por ejemplo la carga del electrón tenemos también por ahí la permitividad del vacío sí constantes que siempre son las mismas para todos los cálculos o sea que eso es lo que reúne esto por acá y después que tenemos que son en realidad variables y dependen un poco de la estructura que nosotros estamos considerando y del tipo de compuesto tenemos la carga del cation la carga del anión que la carga del anión fíjate Diana que siempre la tomamos como valor absoluto sí y tenemos la constante de Madelum que depende de la estructura la constante de Madelum ahora que ya hemos visto estructura de los sólidos iónicos me parece que puede quedar mucho más clara dependiendo de la estructura que consideremos si es una salgema una florita una antiflorita lo que sea está formada por la distancia que tenemos nosotros de uno de los puntos reticulares a todos los vecinos más cercanos entonces por supuesto que esas distancias cambian dependiendo del tipo de estructura que nosotros consideremos y por eso la constante de Madelum es independiente para cada estructura o sea tenemos una para cada estructura la constante de Madelum no hace falta que sepan calcularla está tabulada la tienen en una tablita en el teórico y lo que yo comentaba en la clase pasada es que justamente ustedes ahora sabiendo predecir estructuras nosotros le vamos a dar un compuesto y si necesitas aplicar Borlandet para ese compuesto vas a tener que predecir la estructura primero de la forma que vimos hoy y una vez que determinas la estructura te vas a la tablita que te la vamos a dar como dato y elegís la constante de Madelum que corresponde a esa estructura que vos has predicho entonces ese es el valor que vamos a colocar acá r sub r sub cero es la distancia entre núcleo de cation y núcleo de anion o sea que básicamente son los radios que los vamos a sacar de la tabla de radios de atrás de la guía ¿sí? fíjate que si vas a utilizar la versión simplificada de Borlandet y vas a poner este número que tenemos acá los radios obligatoriamente tienen que estar en Armstrong ¿sí? para que obtengas el valor que corresponde y luego tenemos 1 menos 1 sobre n que n es el coeficiente de Born el coeficiente de Born simplemente está como para mejorar la predicción que nosotros estamos haciendo en este caso del cálculo de energía reticular porque el modelo iónico básicamente considera la interacción tipo atractiva entre cation y anion lo que hace el coeficiente de Born es agregar una capa más ¿sí? a este cálculo y que es que ayuda a considerar un poco las repulsiones que existen entre anion y cation que también están presentes porque tanto anion como cation tienen electrones y esas nubes electrónicas cuando vos los empiezas a acercar se repelen también entonces esa repulsión la consideramos teniendo en cuenta el coeficiente de Born y el coeficiente de Born también está tabulado o sea que tampoco tienen que sabérselo de memoria y básicamente lo que necesitas para poder buscarlo en la tablita está en el teórico es simplemente hacer la configuración electrónica del cation y de la anion ¿está? con esa configuración electrónica vos te fijas en la tablita a qué gas raro y inerte o noble corresponde y en función del gas raro al cual corresponda vas a tener un coeficiente de Born tabulado para esa configuración ¿sí? si cation y anion terminan con la misma configuración electrónica o sea que el coeficiente de Born es igual entonces simplemente ese va a ser el número que consideres y si cation y anion terminan con configuraciones distintas o sea que el valor de n es diferente lo que vas a tener que hacer es un promedio aritmético y ese promedio es el que vas a poner acá o sea un coeficiente más el otro dividido 2 aplicas estos cálculos que tenemos acá y eso te va a dar como resultado la energía reticular que por supuesto como nosotros consideramos valor absoluto de la carga del anion la energía reticular te va a dar positiva o sea que es la energía que vos tenés que invertir para separar el sólido en sus en las entidades que lo conforman o sea en sus átomos en estado gaseoso aplicando esta fórmula utilizando los radios en Armstrong el resultado es en kilojoule por mol porque este número que tenemos acá incorpora una conversión entre Armstrong y unidades del sistema internacional todos esos valores están descritos en detalle acá recuerda que los radios son los que tomamos de la tabla n está tabulado en el teórico m está tabulado en el teórico también y z positivo y z negativo son simplemente las cargas ¿sí? ¿un poco más claro Diana? excelente otra pregunta ¿puede ser que en algunos lados encontremos que el eje internuclear sea el X o algunos ejes estén cambiados sí Manuel en realidad el eje internuclear normalmente por convención es el Z pero sí puede ser que tal vez alguna bibliografía digamos porque quiere indicar no sé interacción tal vez sobre el eje X perdón esté posicionando su análisis sobre el eje X o sea puede ser que lo cambien pero por convención en general el internuclear es el Z excelente ¿alguna otra duda chicos algo más que quieran que respondamos en los poquitos minutitos que nos quedan listo bueno chicos profe si puede subir el resumen sí lo abro con el profe entonces y le subo las dos primeras filminas que es la que tiene el cuadro y la 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 hoy no me sale la palabra la dirección de contacto ¿sí? pero bueno muchas gracias a todos gracias por haberse conectado felices pascuas y muy feliz fin de semana ¿sí? nos vemos chicos muchas gracias gracias ¡Gracias!